Bienvenidos a HisToby, un espacio que hemos preparado de la mano del profesor Claudio Ferreira. Un docente con más de 35 años, escritor, abogado y profesor que ha marcado varias generaciones. Muchos de ustedes nos escribieron para que el profesor formara parte del equipo. Muchas personas que yo respeto y admiro también me dijeron que fue su profesor y también me lo recomendaron. Así que muchísimas gracias al profesor Claudio Ferreira por hacer posible HisToby. Así que preparados para explotar esa mente porque... La historia es una ciencia que estudia el comportamiento humano en sociedad. Pero esta se reescribe cada cierto tiempo. Por ejemplo, descubrimos que la última civilización tiene mil años de antigüedad, pero luego escarbas un poquito más, la chula estornuda, se sale un guaco que tiene 15.000 años de antigüedad. Entonces toda la historia se vuelve a reescribir. Es una ciencia que no es exacta, entonces se estudia en todo momento para poder aprender del pasado, asimilar en el presente y prevenir errores en el futuro. Por eso hay una frase muy conocida que dice que la historia... Los errores que no se... ¿Cómo era? La de Escobar, la de Escobar. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Bueno, se salió en Escobar, pero es básicamente eso. Prueba de ello es que Napoleón y Hitler sucumbieron de la misma manera en su intento por dominar al mundo. Nadie puede con la madre de Rusia. Pronto la vacuna. Entonces, aquel que no conoce su historia está condenada a repetir los mismos errores. Por eso es tan importante conocer la historia. Ahora al menos ya sabemos de qué va la ciencia. La historia se divide en dos partes. Pre-historia y la historia. Pre-historia es ante la historia, pues por eso es pre-historia. Vamos a entenderlo un poco más. Se divide en varias edades, empezando por la edad de piedra. La edad de piedra comprende desde los primeros homínidos, ¿no? Que son básicamente recolectores que andan por ahí recogiendo ensayo y horror. Uno va muriendo, otro va sobreviviendo y así empezamos a desarrollarnos. El hombre, el primer humanoide, siendo recolector. Y ese humanoide recolector es nómada porque no tiene casa. Imagínate, anda por ahí, duerme donde cae, como un fumón. Es básicamente un fumón. Come lo que encuentra, duerme donde puede. Pero es la primera luz que ve la humanidad para formarse como es. La edad de piedra comienza en el paleolítico. Donde el hombre usaba la piedra tal cual. Nos venía la piedra para chacar su ajo, para aventarle al compañero, para jugar unas canicas bien feas, para jugar pelota. Tú vas a jugar pelota con piedra, imagínate el hombre también. Usaba la piedra tal cual la encontraba. Sin mods, vanilla, nada más. Pero sigue avanzando en la evolución. Su cerebro sigue creciendo, se va desarrollando y llega al mesolítico. Donde empieza a usar la piedra para elaborar puntas de flecha, puntas de lanza. Vemos cómo se inclina hacia la agresividad. Todo para hacer daño. ¿Por qué no traes un morterito, un adornito, un pizapapeles? Que no tenías que hacer nada. Pero no a la violencia, a la violencia. Pero con estas nuevas armas ya puede cazar un conejo. Esto se empezó a crecer más chapado. Y empezó el cerebro a evolucionar de otra manera. Y nada, tuvo que ver Dios aquí. Y ese hombre que va evolucionando llegó al neolítico. La edad donde la piedra ya era usada. La edad donde estas herramientas de piedras con filos eran usadas para elaborar otras cosas. Las piedras con filos se usaban para desollar animales. Y así cubrirse con las pieles de la interperie del clima que estaba matando a los otros. Mi abuelo andaba calato, por eso se murió. Yo estoy usando mi taparrabo. La diferencia inmensa que hizo en la subsistencia. En poder llegar más lejos. En usar pieles para llevar agua. Todo este uso de herramientas. Y esta explosión de conocimiento. Así como cuando Ratatouille come sus cosas y pla, pla, pla. Igualito le estaba pasando a este humanoide nómada. Luego llega la edad de los metales. El primer metal que podría decirse la primera edad es la edad de cobre. Donde encontramos este primer mineral porque no se fundió. Alguien dijo tengo hambre. No hay nada que cazar. Vamos a calentar una piedra. Tanto la calentaron que se fundió y encontraron cobre. Y empezaron a elaborar este pequeño metal. Ya pasamos a la etapa del metal. ¿No? Imagínate ahí el humanoide escuchando su, no sé, de metal. Ojalá lleguemos a leer la chicha de una vez porque esa sí me la sé. Pasada la edad de cobre. El hombre empieza a mezclar los metales. Porque tú sabes que el hombre viene a combinarse o no. Tiene esta noción de combinar. Viene desde antes, ¿sabes? Empezaron a combinar un poco de cobre, un poco de estaño. Y salió el bronce. En esta edad de bronce. Puedes ver representado en la película Troya. Los griegos ya manejaban su espada, su armadura. Todos forrados en bronce. Y la historia continúa. Y el bronce queda relegado porque encontramos el hierro. Un mineral directo que forjamos en barras. Y era más fuerte que el bronce. Más pesado. Y mucho más difícil de elaborar. Pero ahí estábamos con el hierro que rompía y atravesaba el bronce. Nada que el talón de Aquiles era talón de bronce. Porque le metieron un hierrazo. Quedó Aquiles. Aquiles quedó. Hay películas donde podemos ver exactamente este tipo de cosas. Como por ejemplo, Si no es el egipcio. O sea, el profe Claudio recomienda. Tú mira. También está la película El egipcio de Mika Balcani. Estas dos hablan básicamente de lo mismo. Que es de cómo se recolecta el hierro en el antiguo Egipto. Interesante por lo menos un domingo por la tarde, ¿no? Una semana santa que no quiera ver Benjur otra vez. El egipcio de Mika Balcani. Si no es el egipcio. O si quieres algo más moderno. Algo más chévere. El tigre y el dragón. Donde la consigna de la película básicamente era buscar una espada de hierro. Entonces, ¿por qué es la importancia del hierro? Ah, ya lo sé. Por la historia. Cuando aprendí con Toby. Y en este momento, por fin podemos llegar a lo que es historia. Pues es interesante ver aquí que muchas personas al hablar de historia. Aparte de la prehistoria. Sin haber tomado en cuenta el fuego. Muchas personas creen que el hombre inventó el fuego. Y creen que la historia aparte es de que inventó el fuego. Pero debo decirles, mis queridos amigos, que el hombre no inventó el fuego. Pues no puede inventar algo que ya existía. Fuego existía. El hombre encontró un aplicativo al fuego. El hombre aprendió a crear el fuego a partir de frotar unos palitos. Pero es ahí donde descubren el fuego. También puede ver la película La Guerra del Fuego. O La Guerra del Fuego, ¿no? Traducido. Es una película francesa donde podemos ver la historia de dos tribus. Que se están peleando. Una por conservar el fuego que acaba de descubrir. Y otra que ya domina la creación del mismo. Interesante película para que entiendas un poquito más de qué va esto. Con eso, como les digo, concluimos la prehistoria. Y entramos a la historia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que en esta, en la historia, ya tenemos escritura. Y ahí la cosa cambia totalmente. La primera escritura que encontramos es la escritura ideográfica. Quiere decir que plasmamos una idea en un dibujito, un grafo, un simbolito, una espichulita. Lo que tú quieras poner. Y estas primeras escrituras se descubren en un pequeño terreno situado entre los ríos Tigris y Éufrates. Más conocido como Mesopotamia. Meso, de medio, hipotamia, de agua. Y en Mesopotamia encontramos la cultura Asiria y Caldeo. Y se meten sus pasos y ¡pam! Sale la cultura Caldeo-Asiria. De esta cultura Caldeo-Asiria surge un hombre que quiere prevalecer la cultura de su pueblo. Pueblo conocido como Babilonia. Y este hombre hace plasmar en una piedra las leyes que habían compuesto entre leyes sociales, leyes económicas. Para que queden peregnes ahí. Son las primeras escrituras. En este grabado de las culturas Caldeo-Asiria figura el código de Hammurabi. Quien recibe de Dios esta placa, así como los 10 mandamientos extrañamente, ¿no? Y del código de Hammurabi lo que prevalece horriblemente hasta el día de hoy es el ojo por ojo, diente por diente. Pero además también estas escrituras que se empiezan a encontrar. Figura la historia de una persona que quiso cambiar el ojo por ojo, diente por diente por, si tu enemigo te pega en esta mejilla, ofrécele la otra. O perdona a tu enemigo. O una de mis favoritas, amense entre todos o algo así era, ¿no? Estamos hablando del primer hippie de la historia, el primer registro de Jesús. Otra de las cosas que puedes encontrar en las escrituras cuneiformes de la cultura Caldeo-Asiria son historias como la saga de Gilgamesh. Son como 3 o 4 películas, creo. Habla sobre cómo Gilgamesh pasó el diluvio. Otra de las cosas que puedes encontrar en estas escrituras cuneiformes son el mito de Hércules, más conocido como Heracules, el sirviente de Hera. Pero eso lo tocaremos en mitología griega mucho más adelante. No se adelanten, alumno, que después están jalando, no se acuerdan del examen. Otro pueblo que tenía cultura ideográfica también eran los egipcios, que eran conocidos como los jeroglíficos, ¿no? Donde decían un gatito, un hombre y una mujer, para señalar el baño de hombre, baño de mujer. Otras culturas que tenían la misma, pues eran los chinos, los japoneses y los indios. Más adelante, conforme el hombre evolucionaba, empezamos la escritura fonética. En donde podemos representar sonidos como sss, exss, o tic, tic, o ee, ee, o gaaar. Y los que dominan más esta escritura fonética son los fenicios. Uno de los primeros piratas que podemos decir que se conocen en la historia, porque los fenicios veían algo bonito y decían, ¡qué bonita tu lámpara! Luego lo hacían ellos y lo vendían en Aliexpress. Pero los fenicios eran brillantes y celosos, porque ellos tenían la ruta del estaño. Ellos conocían cómo fabricar ese hierro, que era importante para el comercio. Entonces eran millonarios. Tan celosos eran con estas rutas, que ellos no hacían mapa. Iban con un viejito que decía, ¡por acá! Alguien que conociera el camino que había ido una vez. Tenía que grabarse el camino. Pero esto despertaba el celo de los otros pueblos que empezaban a seguir a los fenicios. Y el problema es que cuando tú seguías un fenicio, el fenicio se palteaba tanto que tenía una orden. Nadie puede descubrir nuestros lugares. Así que, barco que siguen, barco que hunde. Pero los fenicios no solo trajeron adelanto tecnológico, grandes comercios y un valor diferente a lo que se conoce como privacidad. Lo que también esclavizaban a la gente, comerciaban por aquí y por allá. Y además crearon leyendas, que lamentablemente retrasaron el desarrollo de nuestra humanidad. Los fenicios inventaron una leyenda, que si un barco pasaba a las columnas de Hércules, hoy conocidas como el Estrecho de Gibraltar. Ahí nomás se acababa el mundo y le dijeron, ¡no! ¡Te vas a caer! Porque ahí es plano y te caes. Entonces la gente dice, ¡no vayas! ¡Te vas a caer! ¡Por ahí ya no hay nada! Y por eso es que dejaron de ir, los fenicios fueron los que más descubrieron, e incluso se dice que llegaron a América. Pero en ese tiempo se llamaba de otra manera, Preamérica o algo, ¿no? ¡No sé! Son los griegos los que ponen las vocales en la escritura. Y de aquí en adelante se compone la historia. Acabamos solamente de llegar a la punta del aire. Gracias por acompañarnos hasta aquí y bienvenidos a History. Bienvenidos al episodio 2 de History. Un proyecto que viene en conjunto de la Tobi Academy. En la editorial ya no se va a olvidar de poner el logo de la Tobi Academy. Y este es su humilde canal, el Tobi. De la mano del profesor Claudio Ferreira, hoy te traemos la segunda parte de la historia. Empezamos ahora a hablar de historia a partir de que tenemos escritura. Atrás quedaron la época de las cavernas. Sin embargo, ya habíamos pedido el disfraz de Cavernícola, así que lo vamos a usar solamente para no haberlo desperdiciado. Bueno, si nos han prestado hay que usarlo, ¿sí o no? ¿Para qué pide si no? ¡Capitán Cavernícola! ¡Eh, hijo! La primera cultura que tiene escritura son la cultura Caldeo y Asiria, que se encuentran en Mesopotamia. Esto ya lo vimos en el video pasado. Pero para que te hagas una idea de dónde estaba Mesopotamia, te vamos a poner aquí un mapa. Mesopotamia colinda por el norte con los montes de Armenia. Lugar de donde provienen las Kardashian. Dato curioso e históricamente importante. Por el este con la meseta de Irán. Por el oeste con los desiertos de Arabia y Siria. Y por el sur con el Golfo Pérsico. Lugar ya conocido por sus pequeñas guerras. Las culturas que ahí se desarrollaron fueron al norte, en el río Tigris, por las zonas más nevadas. En concreto, la ciudad de Nínive. Una parte fría donde se criaron los Asirios. De ahí vienen. Y por las tibias llanuras, la de clima templado, un poco cálido. Pues los caldeos, ¿no? Que vivían en Babilonia. En esta ciudad de Mesopotamia se generan tres razas. Primero están los sumerios y los acadios. Los sumerios eran altos, chapaos, pelucones, barbones, guerreros. Guapos los condenados. Y luego estaban los acarios, ¿no? Que eran más bajitos, gorditos, con barba, medio calvo. Estos dos se juntan, ¿no? También hacen su terrible fusión. Porque unos tenían lo que otros no tenían. Como gemelos de Dani y de Vito. Habita esa película igualito. Eran complementos. A continuación veremos las etapas históricas. La primera etapa comprende al imperio sumerio acadio. Estos ya conocían las escrituras. Obviamente las escrituras cuniformes de las que ya le hemos hablado. Además tenían pueblos que paraban en guerra. Pueblos tales como Ur, Uruk, Impur y Lagash. Se dice que de Ur partiría a Abram hacia la tierra prometida. Y ahí tenemos una primera semejanza con la Biblia. Que se puede leer en las primeras escrituras cuniformes. Segundo periodo. El primer imperio babilónico. En el primer imperio babilónico. Los caldeos dominaban a los asirios y a los demás pueblos. Los tenían recontra sometidos. Y además los hacían creer que ellos eran los que hablaban directamente con las divinidades. O sea con Diosito. O sea con el más más. El mero machín. Se dice que de este pueblo el forjador es Hammurabi. Quien estaría existiendo entre 1790 y 1750 antes de Cristo. Y además implanta el código de Hammurabi. En el código de Hammurabi. Que era esta estela de 2 metros 40. Se podían leer leyes comerciales. Leyes de vivienda, de familia, laboral, procesal y penal. En estas escrituras también se podía leer la pena de muerte. Conocida como la pena de Talión. En la cima de la estela de 2 metros 40. Podemos ver una representación de Hammurabi. Recibiendo una tablilla con las leyes del dios Marduk. Que curiosamente guardan una similitud. Como cuando Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando se estaba quemando el árbol. El árbol le habló. Para mí que era marihuana. Entonces se quemó. Y no. En este periodo según la Biblia. Se construiría la torre de Babel. Bueno. Se empezaría a construir la torre de Babel. Porque dice que Dios. Vio a los babilónicos muy soberbios. Entonces dijo. Ah encima están construidas una torre. Me quieren alcanzar. Me van a invadir acá arriba. Cayeron unas lenguas de fuego. Dice la Biblia. Se que habrán tomado ese día. Pero todos empezaron a hablar en un idioma diferente. Y por ende. Ya no se construyó la torre de Babel. Porque se pasa mi ladrillo. Y el otro le decía. Omelea du fromage. Entonces no entendían. Y al final no se pudo construir. Quedó inconclusa. Más o menos lo que seguramente pasó con el primer tramo del tren eléctrico. En el primer gobierno de García. Seguramente. Todos hablaban en otro idioma. Unos en leal. Otros en coima. El imperio babilónico cae. Al ser conquistado por pueblos indoeuropeos. Conocidos como los hititas. Y al caer Babilonia pues. Prevalece Nínive. Y este pueblo Nínive. Va a tener la primera gran biblioteca. Con más de 30 mil tablillas. Se las podía llevar pero pesaban. Fundados por Azurbanipal. Que ya de gocéntrico le puso su nombre. La biblioteca de Azurbanipal. Como la tiendita de Don Pepe. La biblioteca de Azurbanipal. Lo que demuestra que estos pueblos sumerios. Eran no solamente arduos guerreros. Sino también personas muy cultas. En el tercer periodo. El imperio Asirio. Comandado por Sargón. Conquistan. Desde el Golfo Pérsico. Hasta el mar Mediterráneo. Arabia. Y Persia. Porque este pueblo Asirio ya conocía el bronce. Ya conocía además la rueda. Lo que les da una gran ventaja militar. Porque hacen carros de combate. Esto es lo que habito en Benjur. Con cuchillos al costado. Igualito. Agarra. La versión primitiva del pata que te tira clavos. Para favorecer al de la bici. Torrante. Se toni ya te vi. Además ya tienen a sus primeros soldados acorazados. Este pueblo Asirio no tenía arte. Ni ciencia. Puro bárbaro. Nomás pelea. 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 Pero peleaban bien. Y serán derrotados. Por una coalición. Meda-Babilonia. Quienes iban con el rey Ciro. El grande. Aunque la gente a veces se confunde. Porque en algunos libros. Sale como. Saijaras. Por eso la gente le puso cariñosamente Ciro. Los Medas. Iban acompañados de sus causitas. Los Babilonios. Comandados por el rey Nabopolazar. Y algunos lo confunden. Porque en otros libros sale con el nombre de Nabucodonosor. Pero todos sabemos bien que uno es un rey. Y el otro es una nave que sale en Matrix. Cuarto periodo. Y segundo imperio babilónico. Al caer Nínive. A manos de Nabopolazar. Que en esta gráfica podemos ver como está chequeando el asedio. Tomándose juguito. Un par de meses. No hasta que la gente se muera. Salga. No sé. No sé cómo era un asedio. Y una vez al caer Nínive. Llega Nabucodonosor II. A reconstruir el imperio babilónico. Y además atraer unas locuras en diseño. Como por ejemplo. Los jardines colgantes de Babilonia. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor II. No solamente tenía aire de diseñador. Sino que además manera de conquistador y guerrero. Porque fue a expandir el imperio babilónico. Y así es como se expande. Y conquista Israel. Destruye Jerusalén. Y todos los hebreos son llevados a Babilonia. En una marcha de esclavitud. Y en este camino. Ya estaba faltando la comida. Y Nabucodonosor II. Seguramente estaba durmiendo mal. Tuvo un sueño que no pudo interpretar. Y de la magnitud de esclavos hebreos. Pues surge el profeta Daniel. Que curiosamente se parece pues a la Biblia. José. El que interpreta los sueños. Y este vaca flaca. Igualito. Pero esta es la historia que más o menos se conoce. Nabucodonosor tiene un sueño. Que es interpretado por este profeta. El cual reza de la siguiente manera. Esta es la profecía de Daniel. Pero por alguna extraña razón. Daniel es delatado y confiesa su creencia hebrea. Que este solo sirve a un dios. Y ahí hay una trifulga que no entendí muy bien. Pero a Daniel lo manda al horno. Pues si yo había predicho. Dijo Daniel. No importa al horno. Curiosamente a Daniel no le pasa nada en el horno. Luego dice. Ah no te pasó a los leones. Entonces crudo que se lo coman. Yo quería cocinar para mis leones. Ya crudo. Va Daniel a los leones. Pero es el encantador de leones. Tampoco le hacen nada a los leones. Básicamente Daniel tenía un ángel. Esto pone al emperador en una disyuntiva. Porque aventó a Daniel. Hacia los leones en contra de su voluntad. Lo cual está mal. Solo por falsas acusaciones de otras personas. Entonces le dijo a Daniel. Así como te acusaron ellos. Y yo te aventé a los leones. Más probado que los leones no te hacen nada. Pues los mando a ellos. Y obviamente los leones dijeron. Ahora si muchachos. Si nos aguantamos a Daniel. Iba a venir la jarne. Y se aventaron contra él. Te los devoraron. Babilonia será derrotada definitivamente. Por el ejército persa. Comandados por Ciro el Grande. Libera a los hebreos. Y reconstruye Jerusalén. Con esto marca el fin. De Mesopotamia. Desaparece. La cultura persa se la come. Antes de que la historia olvide a nuestra cultura caldeo-asiria. Me gustaría hacer hincapié en algunos aportes que ha hecho a la cultura en general. Para que vean que hasta el día de hoy usamos. Lo que los primeros hombres esculpieron ahí con sus cuñas. Su palito. Y con esta escritura hacen aportes a grandes cosas. Por ejemplo. A la ciencia. Como la medicina. Al ser un pueblo guerrero y poder plasmar en sus escritos. El ensayo y error. El ensayo y error. Pues contribuyen a que la medicina evolucione. Así ya no nos equivocamos en lo mismo. Hoy le pegué a un enfermo con una hoja de ortiga. Le dolió más. No usar. En la literatura tenemos las sagas de Gilgamesh. Que por ahí también figura el diluvio universal. O sea la gente de la biblia se copió la parte del diluvio. Y los griegos sacaron su remake de Gilgamesh. Que se llamaba Hércules. O sea la piratería y los remakes desde ahí. Técnicas de orfebrería. Porque ellos trabajaban el metal. Además técnicas de metal. La rueda. El bronce. Los acorazados. Las armas. Además técnicas en arquitectura. Los jardines colgantes tenían que colgar bien. Pues no se colgaba para un lado. Se caía el agua. En el arte trabajaron el alto relieve. La escultura. Y unos ladrillos con vitrales. Que la verdad son una locura. Hay que verlos. Fueron los primeros en ordear los ladrillos. Ladrillos Caldeo Asiria. Para construir sus templos. Templos que además contaban con siete escalones. Y en el séptimo. Estaba siempre pintado de otro color. Porque ahí se ponían los sacerdotes. Para poder hablar directamente de. ¡Susito! Y le metían de ahí. Parece que de ahí le escuchaban mejor. En las matemáticas. Implantaron las unidades de medidas. Para poder elaborar sus templos. Elaborar pues todas las maravillas que les he contado. La que no le salió en la torre de Babel. No creo que es por otra cosa. En la astronomía. Distinguían los astros de los planetas. Es decir. Ese es el Sol. Ese es Júpiter. ¿Cómo lo veían? No lo sabemos. Conocían y dieron origen a los movimientos de rotación de la Tierra. Y los movimientos de traslación de la Tierra. Es decir. Armaron el calendario. Estipularon que el minuto duraba 60 segundos. Y la hora 60 minutos. Y el año 300. Y así. O sea. Armaron el calendario tal cual lo conocemos el día de hoy. Además basados en sus conocimientos astrales. Dieron origen al zodíaco que el día de hoy conocemos. Y lo usaban como una predicción para el futuro. O sea. Tal cual al día de hoy. No hemos evolucionado nada en esa ciencia. En técnica nos aportaron la fundición. Trabajaban los metales. Fundían los metales. En derecho tenían leyes sabias pero severas. Ya las hemos visto ya. Con el código de Hammurabi. Y la ley de la más fea que hasta ahora predomina. El ojo por ojo. Diente por diente. No lo hemos repetido tantas veces que ya se te debe haber grabado. Mínimo. Va a venir en el examen. En la religión tenían básicamente dos dioses. Marduk es el dios que derrotó al caos. Es quien pone el orden. Básicamente siempre representado por el sol. Este dios además crea al mundo y al hombre. Bastante similar al dios de la Biblia. Y también estaba Ishtar. Que es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, la sexualidad. Era además considerada como una prostituta sagrada. Era la zamp***. Y era conocida como la cortesana de los dioses. Se tenía otra visión de la sexualidad que en verdad que rica visión. Bienvenidos al tercer episodio de Gistobis. Ya vimos los pueblos que parten de Mesopotamia. Y hoy vamos a enfocarnos en los hebreos. Para hablar del pueblo hebreo, que no dejó ni arte ni ciencia, nos vamos a basar en la Biblia. Porque la Biblia es el primer registro histórico que tenemos de libre interpretación. Escrito hace miles de años por diversos autores. Se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento corresponde a la historia del pueblo judío y consta de cinco partes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De ahí el nombre de Pentateuco. En el Nuevo Testamento se narra la historia de Jesús, escrita originalmente en arameo, luego traducida al griego y después al latín, que era el idioma más popular o también llamado vulgar. Por lo que se le conoce a este texto como la Vulgata. Recuerden, la Biblia está escrita por muchas personas en diversos tiempos, con muchas cantidades de traducciones, hechas por personas con poco conocimiento para personas con menor conocimiento además. Todas interpretadas en parábolas, metáforas. Sin embargo, es la fuente de la cual podemos sacar la historia del pueblo hebreo. Si bien esto es historia, la Biblia no es un libro netamente histórico. Algunas cosas están bien y algunas cosas son bien falsas también. Los hebreos son un pueblo que sale de Mesopotamia, directamente de la ciudad de Ur, que vimos en el video pasado. Se dice que del pueblo de Ur sale un viejito que una vez soñó su locura, espé, viejito, que soñó que el Jehová le decía, chapa tus chivas y te mueves de una vez a la tierra prometida de Canán. Hay mejores condominios, fraccionados y toda la cosa. Y de paso conduce a tu pueblo, que te siga, sí, tú, viejito, que te siga a ti. Ana y Abraham junto con su pueblo se van a buscar la tierra prometida de Canán. Y ahí es donde empieza nuestra aventura. Al ser este pueblo nómada, no hay un vestigio de arte ni de historia. Por ende, no hay ningún residuo de su cultura, ni templos, ni estatuas, ni obras. Por eso toda la información que tenemos la estamos sacando de la Biblia. Sí, aunque te parezca un poco sesgado, la Biblia es el primer registro que podemos tener de este pueblo y está a libre interpretación. Es decir, una vez que muerdes la manzana, no te avergüenza. Es una pequeña interpretación de las cosas. Todo depende de cómo quieras interpretar tú. Uno de los primeros libros de la Biblia es el Génesis, donde narra la creación del hombre, donde vemos la representación de Dios derrotando al caos y creando la luz, la vida, ¿no? El orden. Tal y como lo pudimos ver en las escrituras con el dios Marduk. Y lo podremos ver en distintos dioses. ¿Coincidencia? No lo creo. En el Génesis vemos la creación de Adán y Eva y crean a Adán del barro. Y por consiguiente, sus primeros hijos, que son Caín y Abel. Y bastante más, porque como verán, seguimos vivos y Caín y Abel no son mujeres. Sin embargo, al parecer Caín tenía celos de Abel. Y por una trifulca, unos roces por ahí, lo mata. Un rocón, dicen algunos. Otros testigos dicen que fue arma blanca. Huesito y pollo. Cuando Dios confronta a Caín, Caín se echa grasa, dice yo no he sido. No sé, Dios no le quiere responder sencillamente. Así que Dios lo exilia, junto con todas sus hijas e hijos, que suponemos los tuvo con alguna hermana, porque Abel estaba muerto. Y es hombre, ¿no? Entonces tiene que haber habido otra señorita. Y suponemos que es su hermana o su mamá. ¡No! En fin, todo el pueblo y la descendencia de Caín se van. Y de ese pueblo, Dios tiene esa costumbre. Dijo, me gusta este pueblo. Voy a meter una reseteada. Dijo, porque sentía aberración por lo que tenía ahí creado. Todos con cola de chancho, primos con hermanos, hermanos con hermanas. Era un desmadre ahí. Entonces Dios dijo, un diluvio, ¿sí o no? Para la gente, para la gente es un diluvio. Pero antes de tirar todo por la borda, escogió a una familia, la familia de Noé. A Noé se le presentó y le dijo, necesito que construyas una nave en donde puedas albergar a dos animales de cada especie. Este con el fin de repoblar. Y así nace la tan famosa historia del Arca de Noé. Sin embargo, no es la primera vez que podemos ver diluvios en la historia de la humanidad. Otras culturas totalmente ajenas a las de Mesopotamia también hablaban del diluvio. Por ejemplo, los hindúes en los Vedas, los chinos durante los emperadores Yangshun y Yu, los griegos con su héroe Deucalion, hijo de Prometeo. En Turquía sería el origen del Mar Negro. E incluso en América también se habla del diluvio. Los pueblos norteamericanos hablan del diluvio. En México, con los salvados Tata y Nené. Los mayas, en el Popol Vuh. En el centro y Sudamérica, con los chipchas o muiscas. En Chile, la mitología mapuche y fueguina. Y por último en Perú, con la leyenda de los hermanos Ayar, que narra el diluvio de la montaña de Tamputoco. Y en todas, siempre hay una familia que se salva y es la que va a repoblar nuevamente la humanidad. Noé, una vez que desembarca, desembarca con sus hijos. Hijos que además van a dar orígenes a tres razas. Está su hijo Sem, que va a dar origen a los semitas, el pueblo judío y árabe. Cam, a los camitas, en Medio Oriente y África. Y toda mi zona africana, son gente de Cam. Jafet, que dio origen a los jafetitas o jafetitas, los pueblos de Asia y Europa, los indio-europeos también llamados. ¿Cómo aprendo con Tobío? Los hijos de Abraham al ser separados, Ismael y Isaac por su lado, dan origen a los pueblos del Medio Oriente. Ismael da origen al pueblo árabe e Isaac da origen al pueblo de los judíos. Que hoy en día, sacan su mierda por el pueblo de Abraham y por la tierra prometida. Abraham era un viejito ya, mayorcete, y en ese tiempo no había pastillitas que nos ayuden a hacer nada. Y su mujer bordeaba a los 100 años. Sin embargo, en este pueblo, al ser nómada y a ser pocos, era indispensable tener un hijo varón para prolongar la raza. Entonces Abraham ahí le metía, y le daba. Nada. Sonaba. Entonces, la mujer de Abraham ya dijo, ¿Sabes qué, Abraham? Con tal de prolongar la raza, te voy a presentar acá a una esclava que tengo. Se llama Agar. Entonces Abraham dijo, bueno, todo sea por la raza humana. Y se mandó y tuvo a Ismael, su primer hijo. Y Agar se creció, dijo, ahora yo soy dueña de la casa porque yo le he dado el hijo. Tú no eres nadie, Sara. Y Abraham dijo, a mí a mi señora me la respetas. Usted solo fue pequeña incubadora, ¿no? Abraham mandó al exilio a Agar junto con su primer hijo. ¿Cuál es lo caso? Porque se supone que él quería un hijo, pero en fin. Y en ese momento, el milagro ocurrió. Sara, con más de 100 años, tuvo un hijo con Abraham, quien se llamó Isaac. Cuando Isaac nació, Abraham era feliz, ya no le olía su espalda, jugaban juntos en el parque, pastaban las ovejas y caminaban, caminaban hacia la tierra prometida. Pero en algún momento, Dios se apareció con la bipolaridad que lo caracteriza y dijo, ¿sabes qué? Abraham, mata Isaac, y Abraham ahí estaba, hermano, envuelto en lágrimas y en desesperación, a punto de llevar a su hijo a sacrificar y su hijo lo miró y le dijo, papá, hemos preparado la pira y la piedra del sacrificio y el cuchillo, pero ¿dónde está la oveja? Sí, mira, de eso justo quería hablar. Te mentí, no hay oveja. Y justo cuando dijo, ya papá, todos creemos en Dios, mátame. Abraham dijo, ¡ay! Y le agarró la mano a Dios y dijo, ¡bromita! ¿Estás creyendo loco eres? No, ¿qué vas a hacer? No estoy, hijo. Eso es para probar tu fe, nomás de verdad, ya está bien, te creo, ya, te creo. Si matas a tu esposa, te creo también. ¡No, mentira! Ya Dios, no se sabe con Dios. Y si te contara de la familia de Abraham, también tenía un sobrino que llamaba Lot, que pastaba sus ovejas en otra ciudad, un atrague que se llamaba Sodoma. Digamos que la gente de Sodoma pues hacía lo que quería, era mala, era soberbia y Dios tiene la costumbre de que cada vez que no le cae a un pueblo, ¡ah! lo extermina, ¡ah! lo extermina, y lo extermina feo, los ahoga o los quema, loco es. En este caso dijo, vamos a aventar bolas de fuego. Entonces Abraham, como buen hebreo negociante desde el principio, fue y le dijo a Dios, mira Dios, vamos a ponerlo ahí sobre la mesa. Si hay 50 personas honestas dentro de Sodoma, ¿cuál lo vas a destruir a todos? Y Dios dijo, no, pues por 50 personas no tienes razón, si hay 50, yo lo salvo. Pucha, digamos que no hay 50, si hay 30 nada más, está bien, por 30 lo salvo. 20 puede ser... la gente. Y Dios dijo, está bien, por 20 lo salvo. La cosa es que la conversación se convirtió como en de la cónica minolta y Abraham ya estaba un millar de jabón, una encuadernadora, una guillotina, cinco personas buenas y me salva Sodoma. Dios sintió que estaba perdiendo y le dijo a Abraham, de que Abraham mejor vete porque acá se va a prender la cosa. Sin embargo, mandó tres ángeles para que avisaran al pueblo de Sodoma que iba a ser destruido y dónde dan a parar estos ángeles en la casa de nuestro amigo Lot. En ese tiempo, la recepción del invitado era una cosa sagrada, entonces Lot permite pasar a la gente a su casa, los atiende y ahí nomás toca el pueblo de Sodoma y dice, si, la gente que ha venido, si, los tres chicos guapos se han venido, a meterle, ¿qué? dijo Lot. Ratito, yo, rapidito nomás, yo y la gente. Y Lot se defendió y dijo, no, no van a violar a mis invitados si quieren, violen a mis hijas. No es broma, así dicen la Biblia, brother. No, tus hijas no, queremos a esos ángeles porque así somos en Sodoma. Se defendió, se defendió, al final no los pudo tocar, los ángeles salieron como pudieron y se acabó Sodoma. Pero Dios, por haber ayudado a sus ángeles, le permitió a Lot salir de la ciudad junto con su familia con una sola condición, que no mirase hacia atrás. Pero la esposa de Lot dijo, o sea, a mí no me van a decir nadie cómo no mirar. Miró sal. Se convirtió en una estatua de sal. Algunos historiadores dicen que la cantidad de concentración de sal en el mal muerto es tal, que posiblemente esta interpretación se diera como que la cubrió el mar y la dejó de sal porque cuando te metes al mar muerto pues sales blanquecino, ¿no? Isaac, el que da origen al pueblo judío, tiene varios hijos. Entre ellos destacados, Esaú y Jacob. Jacob fue destacadísimo por una historia que él tenía donde lucha con un monstruo que este monstruo resulta ser un ángel. Se me echa, se me echa un rato, lo reduce y al vencer a este ángel le dice, a partir de ahora te vas a llamar Israel. O sea, le pegó tan duro que le cambió de nombre. Y a partir de ese momento Jacob pasó a llamarse Israel y es ahí donde Jacob, ahora llamado Israel, tuvo 12 hijos que dan origen a las 12 tribus de Israel. De estos hijos, el menor se llamaba José. Claro, si lo sacas, José, el intérprete de sueños, el de la Semana Santa, exacto. Su papá Jacob le daba favoritismo porque él interpretaba los sueños y está bien si predice el futuro deberías tenerlo un poquito más cerca. Pero los hermanos son envidiosos, lo cual demuestra que hay favoritismo y peleas entre hermanos de tiempos inmemoriales. Lo agarraron, lo amordazaron, lo redujeron y lo metieron en una caravana de esclavos directo a Egipto sin escala. Llegando a Egipto, José hace su vida, José escapa de distintos peligros y como esclavo dentro de las prisiones puede encontrar a algunas personas, interpreta algunos sueños, va ganando fama y el faraón lo quiere a su lado. Le pide interpretar un sueño que nadie ha podido descifrar. El otro día soñé con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. No sé qué significa. Todos ya hemos visto esta historia, igual que Ben Hur y la última cena y todas esas. Y sabemos que son los 7 años de abundancia y 7 años de flaqueza. José le recomienda de grano y en los años de flaqueza vivan de ese grano. ¿Cuál es la sorpresa? Que muchos años después ya casado José, ya mano derecha del faraón, básicamente un primer ministro, José era el encargado de vender los granos de dichas cosechas y ¡oh! Sorpresa, vienen sus hermanos para comprar granos para su pueblo porque estaban siendo azotados por la sequía y en ese momento José los mira y se indigna y dice no, 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 no. Todo maquillado como un egipcio, un señor egipcio. Se indigna y les niega los granos a sus hermanos y estos alegan piedad diciendo por favor tenemos un anciano padre que tiene que comer y ahí José se ablanda porque extrañaba a su padre Jacob. José perdona a sus hermanos, les vende los granos, manda a llamar a todos para que vean en Egipto y no solo a sus hermanos, no solo a Jacob, sino a todo el pueblo hebreo y todo el pueblo hebreo llega a Egipto y hasta ahí nomás vamos a dejarla. Te voy a dejar antes con un dato curioso del profesor porque el profesor va poniendo trabas en la clase, medio que te distrae, medio que no, ahí te dejo al profe para que veas el truco que te dejó. La esposa de Putifar quiso poco menos que violar a José y José la rechazó y por eso decía yo que más bien el nombre de Putifar se le podía asignar a la esposa y no al mercader. Como José no aceptó entonces ella lo acusó a José y como José era un esclavo y Putifar no tuvo otra alternativa lo metieron preso. Así que atento si no quieres paltear así que suscríbete para poder seguir creciendo como canal en esta comunidad grande del YouTube comparte para que más gente se enteren del conocimiento y vean cosas graciosas al mismo tiempo y apoya el programa Premium si tú quieres ir un paso más allá si tú quieres pagarle al profe, al equipo de producción, a la comida y la garrita todo eso nos puedes apoyar en este programa Premium hasta la vida me puedes dar. Adiós. Nos vemos en el próximo HisToby y nos vamos con la frase del profe, ¿no? Toby por no Toby. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al cuarto episodio de HisToby un segmento que viene de la mano del profesor Claudio Ferreira en la Toby Academy que se va como arena, mira. En el anterior HisToby nos basamos en la Biblia y esta vez también. Algunos han tenido sus diferencias pero sepan que para tener una historia exacta de esa época hay que basarse en ese libro que de libre interpretación a veces una que otra locura algunos, este, las cositas no cuadran, ¿no? Y Adán y Eva eran los únicos ¿con quién tiraron acá en que hay nada? De esta manera la Biblia no debe ser tomada literalmente pero podemos darnos alguna idea de los orígenes del pueblo hebreo, ¿no? Su transición alguno que otro profeta en fin y es por eso ahora que vamos a remontar desde donde nos quedamos cuando Josué le dio cabida a los hebreos dijo ya hebreos vengan acá a Egipto pero la gente se pregunta ¿cómo es posible que Josué un esclavo hebreo haya sido ministro del faraón? Y dicho sea de paso que lindo delineado tenía. Algunos historiadores incluido el profesor Claudio Ferreira afirma que en ese momento Egipto no era gobernado por egipcios sino que era gobernado por un pueblo conocido como los Ixos que eran un pueblo también semita que también vienen de la ciudad de Ur pero de Caldea Entonces no es tan extraño que Josué siendo de origen semita sea acogido de buena manera por los Ixos que también son semitas y es por eso que el faraón que era Ixos dijo oh Josué se parece a mí como que son la misma chaufa son la misma olla ¿y quiénes eran los Ixos? Como les acabo de decir los Ixos es un pueblo que venía de Ur y conquistaron a los egipcios porque los egipcios estaban con hacha con lanza pero los Ixos ya traían armas de bronce entonces arrasaron y gobernaban en esa época porque si el faraón de aquella época hubiese sido egipcio es imposible que un hebreo haya sido primer ministro había su racimo su segregación van a pasar muchos siglos donde los hebreos en Egipto se van a multiplicar enormemente mucho tiempo después va a aparecer un faraón Amenofis IV que es el primer faraón monoteísta y se va a cambiar el nombre a Aken Aton implantando su religión a todos en su pueblo lo que no fue bien recibido por los sacerdotes politeístas ese faraón va a ser eliminado y sus seguidores perseguidos persiguieron a todos sus seguidores pero dice que uno de ellos escapó y lideró al pueblo hebreo ¿no encuentran acaso una similitud con esta situación y la narrada por la vida de Moisés? para empezar a hablar de la vida de Moisés ponme un intro triste porque esta es una novela cholo nada más nacer ya estaba con la soga al cuello porque todo aquel que naciera varón del pueblo hebreo dentro del pueblo de Egipto era sacrificado ya mucho ya mucho machito entonces la mamá de Moisés dijo comi Moisés no se metan y lo metió en un Moisés que en ese tiempo no se llamaba Moisés era solo una canasta lo metió en una canasta y lo aventó al río río suavecito imagino yo pues si lo avientas al río se lo comen la rata y adivinen quien lo encontró tuvo suerte porque lo encuentra la hermana del faraón y la hermana del faraón dice hay un bebé ¿qué hago? como la hermana del faraón no tenía bebé no podía dar de lactar y busca quien le da de lactar y oh curiosidad había una niña que estaba siguiendo a Moisés desde que lo soltaron y era precisamente su hermana menor mi frente dijo yo conozco una señora que justo acá de dar a luz su bebito se la ha perdido y puede darle mamá y precisamente a quien le llevan es a la mamá de Moisés no podía revelar obviamente imagínate ese drama de la mamá de Moisés así es mi hijo pensé que lo había perdido pero no ahora es hijo del faraón Dios mío la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida farón entonces Moisés crece como un hijo adoptivo del faraón con todas las costumbres con toda la educación sin embargo su corazoncito era de hebreo pues su corazoncito era de esclavo hebreo entonces en algún momento vio a un pobre esclavo hebreo que lo tenía en explotación laboral ahí no respetaban nada día y noche haciendo ladrillos o con una tremenda pirámide y Moisés ya no pudo más y dijo ay déjalo deja de azotarlo pobre hombre solo se le quedó una piedrita y Moisés así vestido como un egipcio lo mató esto desató la ira del faraón en ese momento ya no era el que lo adoptó era otra persona entonces Moisés tuvo que huir hacia el desierto y refugiarse como un nómado ya en el desierto Moisés conoce a un pueblo llamado los Madianitas donde se enamora de una Madianita que no se llamaba Madianita se llamaba Séfora ahí hace su vida el hombre casi hasta los 80 años pastando sus ovejas porque ya se volvió pastor lejos de Egipto en una de las tantas pastadas que tenía Moisés ve un árbol que se estaba quemando pero no se estaba consumiendo entonces dijo pues esa huevada y el árbol le dijo Moisés debes regresar a Egipto para salvar a tu pueblo entonces Moisés con 80 años dijo será demencia senil pero igual dijo ya tengo como 60 años pastando ovejas vamos a ser revolucionarios síganme mierda pero Moisés se regresa y le dice de dios porque se dice que Moisés era tartamudo y le dijo dios yo te lo traduzco porque no hablo de tartamudo como voy a hablar si me sale la metralleta tranquilo tu hermano Aarón será tu voz es decir te va a traducir y aquí entra un no que mataban a todos los hombres hebreos como es que Moisés tenía un hermano por eso es que no te debes tomar la Biblia en serio solo es para rolear Moisés entonces va hasta donde está el faraón y le dice habla tú lo que mi hermano quiere decir es que por favor libera a nuestro pueblo hebreo yo sé que es la base de su economía yo sé que son más de 2 millones de personas y lo dejarían en la bancarrota pero plisito obviamente el faraón se negó y dios ya le había dicho a Moisés y se niega plan B si no liberan al pueblo hebreo para poder irnos hacia la tierra prometida dios liberará 10 plagas sobre tu pueblo la última de ellas será la muerte de todos los primogénitos el faraón dijo saque al viejito a metralleta y a su hermano el otro torrante el faraón y empiezan entonces a caer todas estas plagas caen las ranas las langostas se comen todo el río Nilo se vuelve de sangre y llega la tan temida plaga en donde los primogénitos empiezan a morir y ahí Moisés dice y si también mata a los primogénitos de los hebreos que vivimos aquí entonces dios le dijo tequirís y Moisés solamente tienes que poner en la puerta de cada casa sangre de cordero pero dios no sería mejor hacerle un tajito así con un cuchillo sangre de cordero dije pero son un montón de cordero dios después se van a comer al cordero oh no jodas pues Moisés y esa noche Moisés le dijo a su pueblo maten un cordero pinten con su sangre el marco de la puerta y coman pan sin levadura ¿por qué comen pan sin levadura? porque esa noche iban a fugar iban a caminar por el desierto y esa noche murieron los primogénitos de todos los egipcios y ahí recién el faraón dice creo que era verdad entonces el faraón dice que liberen por favor al pueblo hebreo porque están malditos le han hecho macumba esa gente medio rara y el pueblo hebreo por fin se va dos millones de personas liderados por Moisés que iba adelante todavía pasaron unos días y la mujer del faraón se indigna y dice vamos a dejar al pueblo que se vaya si es la base de nuestra economía si más se han muerto un trochibol ya no tenemos nada y el faraón dice ya tienes razón mi híbrida gang voy a mandar a que los agarren y manda a su ejército a que los persiga pero el pueblo ya iba despacito pero ya iba más adelante en ellos entonces tuvieron que correr y correr para poder alcanzarlos y los de atrás que iban dijeron oye ese humo ya veían acercarse al ejército del faraón y dijeron Moisés 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 y Moisés porque ya tenía como 80 Moisés la cosa es que Moisés lleva al pueblo al mar muerto y dice ahí los perdemos ahí es donde abre el mar rojo pasan dos millones de personas o sea un rato ha estado abierto el mar bueno en fin la biblia estuvieron deambulando por el desierto 40 años y dice la biblia que en ese tiempo Dios le proveyó o proveó desaznanos en los comentarios por favor que estamos acá 20 minutos probió o proveyó o proveó o probió digo la cosa es que le dio manato a la gente no sabemos que era pero nadie lo podía guardar para comercializarlo porque al día siguiente se agusanaba en uno de esos tantos años deambulando Moisés dice voy a subir un rato al monte Sinaí para qué dice la gente o deja subir varios días caminamos juntos déjame respirar sube Moisés al monte Sinaí y otra vez el árbol que se estaba quemando y no consumiendo y Moisés dice ¿cuánto otra vez? y otra vez Dios le dice Moisés voy a darte 10 leyes para que tu pueblo la siga a rajatabla curiosamente en tabla uy mi pueblo va a estar lleve sus 10 mandamientos seguro porque mi pueblo te adora no creo Moisés espérate nomás que bajes Moisés baja al toque con sus tablas antes de que Moisés llegara el pueblo ya se estaba aburriendo todos los días maná todos los días agua todos los días maná y la gente dijo ya epic junten el oro muchas personas dijeron vamos a juntar el oro sacaron anillos muelas cadenitas todo lo que tuviera oro lo fundieron e hicieron un becerro de oro no es de extrañar que adoraran un becerro de oro pues en la cultura egipcia se adoraba a Apis un buey también de oro cuando Moisés bajó dijo carajo y rompió los 10 mandamientos Moisés se recontrazó y agarró y dijo bá bótenme esa vaina la botó la fundió y dijo ¿quién han sido los promotores? todos dijeron yo peyope como 3000 puntas se achoraron ya matenlos a todos la bipolaridad de un fanático religioso es peligrosa esa noche murieron 3000 hombres pero además a los que habían iniciado a los que habían incitado vamos a quemar el oro vamos a quemar el oro a esos les hizo tomar el oro fundido porque así son los fanáticos religiosos y de nuevo escribieron los 10 mandamientos en otras tablas ¿quién dice que Moisés no lo modificó? nadie lo sabe luego mandó a hacer un arca la cual forró de oro o sea oro le sobraba a ese pueblo estaban en el desierto que iban a hacer con el oro forraron el arca y esta es conocida como el arca de la alianza ya que este pueblo había festejado de esta manera Dios dijo esa gente no me entra a la tierra prometida y todas las personas que partieron con Moisés mayores de 20 años jamás llegaron a Canaán porque así es Dios además porque habían estado impuros sin embargo si llegaron las personas que habían nacido en el camino pequeños niños porque era como un pueblo nuevo los impuros murieron los nuevos y quedaron aunque quedaron 3 personas Moisés Jacob y Gael después de enambular durante casi 40 años Moisés solo llega a ver la tierra de Canaán la tierra prometida de lejitos y se muere pero lo sucede Josué que va con su pueblo y cruzan el río Jordán se dice que al cruzar el río Jordán su pueblo se purifica y es por eso que él puede llegar a las tierras de Canaán porque esto es conocido como el primer bautizo imagínate ese pueblo llegar más de 2 millones de personas se encuentran obviamente con otros pueblos que son residentes y los tienen que conquistar porque así es la gente fanática religiosa durante esta lucha llega a las murallas de Jericó y eso lo dejaremos para el próximo video bienvenidos nuevamente a HisTobi un espacio que va de la mano con el profesor Claudio Ferreira que acá tiene un holograma increíble lo que hace edición y de la Tobi Academy habíamos dejado la acción cuando el pueblo hebreo llegó a las murallas de Jericó acompañados de Josué y dijeron oh no nos abre nadie nos abre nadie nos quiere recibir y nadie los quería recibir porque eran como 2 millones 300 mil personas y no hay cama para tanta gente entonces la gente acampó allá afuera en la muralla de Jericó dijo lo vamos a sitiar lo rodearon y Jericó tenía unas murallas así en flanqueables pero la gente estaba bailando haciendo fiestón durante 7 días empezaron a tocar cuernos de cabra y se dice que Dios dijo en 7 días yo digo 1, 2, 3 y todos y con ese grito se van a tumbar las murallas de Jericó y dicho y hecho después de 7 días todos dijeron al unísono y se bajaron las murallas de Jericó o eso dicen algunos dicen terremoto no se sabe realmente como pero caen las murallas de Jericó que dicho sea de paso es la ciudad viva más antigua del mundo porque desde su creación hasta el día de hoy ha sido habitable llegando el pueblo hebreo a Jericó se instalaron por ahí en las cercanías cada uno chapó su espacio y estaban divididos todavía en 12 pueblos en esta época cuando ya no están los patriarcas aunque algunos discuten que Josué fue el último patriarca pues en esta época dominan los jueces quienes eran los jueces mayormente eran los más viejitos pues los más viejitos eran los más sabios de cada pueblo hebreo pues eran aproximadamente 12 jueces dos de los jueces más importantes eran Gedeón y Sansón del segundo ya más o menos han visto alguna película hasta el Chapulín ha sacado su remake pero vamos a hablar del primero de Gedeón Gedeón era un pastor así uno de los tantos pastores que andaba por ahí con su pueblo y los hebreos como venían ya del desierto se habían olvidado de su error cometido y cuando uno se olvida de su error lo comete otra vez de nuevo empezaron a adorar a otros dioses entre ellos a Paal como dios es toxicazo dijo a mí no me vas a adorar a nadie que no sea yo así que como castigo te voy a mandar a los madianitas y a los amalecitas esa gente es terrible esa gente va rompe tu jardín se come tu comida de la refri caga en la sala como rateros y eso hizo Dios mandó su plaga porque es toxicazo y les quitó todas las cosechas y cuando ya la gente hebrea estaba de hambre flaca ojerosa cansada y ahí dios mira a Gedeón y le dice este es el momento cholo contraataque y Gedeón dice que eres pendejo está bien pero nos vamos a levantar hay que defender las tierras y se levantan como mil mil quinientas puntas un bandón y le dijeron ya vamos a sacarle a mierda de ese pueblo y dios dijo mucha gente creo pero estamos de hambre ojeroso pero sabes que vas a llevar a toda la gente hasta el charco que está allá y les vas a decir que beban agua aquellos que hagan esta le agarren el agua y le acerquen a su boca ya eso me lo descartas y la gente que haga esto yo sé yo sé que parece pero me parece divertido yo soy Dios no me discutas esa gente va a ser tu ejército la cosa es que de ese ejército grande se reduce a 300 los 300 de Gedeón this is Israel entonces Gedeón agarró los 300 que le quedaba y dios dijo tranquilo Gedeón que nunca tan atorrante tengo un plan B vas a agarrar a toda la gente que rodea el campamento enemigo todos van a llevar cuernos de cabra pero armas Dios podemos llevar armas no no armas no cuernos de cabra y cascos y pecheras no 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 una antorcha y la tapan con un cántaro porque no se les apague la antorcha es importante para el plan y llegada una hora dieron el toque y la orden de Dios según dice la Biblia era que sonaran los cuernos de cabra y al mismo tiempo se rompieran los cántaros para que ese resplandor de las antorchas y el sonido estridente confundieran al enemigo y el enemigo dijo no que pasa chos uvega quien eres y corrieron y huyeron despavoridos y así Gedeon se convirtió en el héroe y no solo en el héroe sino también en el juez de su pueblo pasando al otro juez este sí más famoso es conocido como el primer mutante el primer X-Men de la historia es Sansón que tenía un montón de fuerza y el cabello largo y la fuerza radicada en el cabello ves es un mutante Sansón ya es conocido porque la gente lo saca de los libros de los cuentos pero lo que quizás no sabías bueno si se sabía en verdad que un día Sansón ahí estaba haciendo sus cosas no era conocido por tener un montón de fuerza era conocido en algunos pueblos también por mecharse un león con las manos y destrocerlo con las manos le abrió la boca pobrecito león uno de esos tantos días donde Sansón pues mataba a leones a punta de cachetadas llegó un ejército de filisteos pero un ejército un bandón y Sansón estaba haciendo ritmos afroperuanos dijo voy a agarrar mi quejada de mula que es para hacer musiquita les voy a sacar su padre a todos van a ver y se bajó a todo el mundo con su quejada de mula y al final se mandó un inga entonces los filisteos dijeron como lo cagamos si para matándonos con una quejada de mula la gente le ha aventado flechas no le pasa nada la cosa es que inteligencia porque los servicios filisteos tenían inteligencia mandaron una flaquita de buenaza dicen que estaba Dalila Dalila se encargó de enamorar a Sansón y ya cuando Sansón estuvo ya digamos que bien zamaqueado ya cuando se la sabe mover pues Dalila tenía todo el control de Sansón y le dijo oye que y así te gusta el tallarín si me encanta el tallarín oye te gusta el fútbol me encanta el fútbol oye donde radica tu fuerza no si es que radica en mi cabello ves tengo acá 12 trenzas una por cada pueblo hebreo si y ahí radica mi fuerza y entonces cuando Sansón estaba dormido Dalila se la cortó y no hablamos de su miembro porque Sansón no había sido infiel en ese tiempo todavía no habían tan locas como tú sino que le cortó el cabello y una vez que le cortó el cabello lo traicionó torrante Dalila y Sansón se fue ya todo rapado la gente decía bien Sansón ingresó y no lo habían cagado estaba capturado lo entregaron al ejército filisteo y los filisteos agarraron su cuchara helado los dos ojos le sacaron a Sansón los dos brothers y Sansón ciego le llevó a un molino y un burro que estaba ahí le dijeron hoy te descubrí las papás ha sido tu último día como burro váyase para allá a vivir la vida sueltan al burro y lo ponen a Sansón y Sansón empieza a girar este molino de piedra durante mucho mucho tiempo y la gente pues se había olvidado cortarle el pelo porque no sabían por qué se movía el molino se habían olvidado que el motor era Sansón estaba adentro y con el tiempo le volvió a crecer el cabello y obviamente Sansón al crecerle el cabello recupera la fuerza pero seguía se agarra mi causa entonces Dalila lo ve ahí todo ciego todo pelucón dice me encanta y se arrepiente de lo que hace y dice sabes que Sansón te voy a liberar ey Sansón Sansón acá entonces Sansón va ahí marco ponlo y le dice un favorcito me puede poner al lado de la columna donde los filisteos están adorando a su dios y entonces ponen a Sansón al lado de la columna y con la fuerza que este tiene tumba todo el templo y mata a todos los filisteos allá adentro ¿sobrevivió Sansón? no sé porque el profe no dijo ¿sobrevivió Sansón? según el historiador Pierre aquí presente no sobrevivió Sansón F en el chat por Sansón pasa la época de los jueces pero los filisteos y amalecitas seguían atacando las tierras israelíes donde la gente dice ya mucha vaina los doce pueblos muy divididos vamos a juntarnos todos y elegimos a un solo gobernante y es ahí donde pasan de ser pueblos de tribus a ser por fin un estado y empieza la época de los reyes ¿cómo viene el primer rey? pues uno de los profetas que estaba andando por ahí el profeta Samuel dijo sí que dice Dios que Saúl debe ser rey así he soñado yo la gente se lo toma en serio y se convierte en el primer rey de Israel primero gobierna el rey Saúl sucedido por el rey David luego viene el rey Salomón que para evitarse discusiones divide el reino en dos tierras a Jeroboán le dio el norte el pueblo de Israel quienes fueron conquistados por los asirios y a Roboán le dio las tierras del sur el pueblo de Judá que fueron conquistados por los babilonios Saúl fue el primer rey desde el 1079 hasta el 1011 a.C. el rey Saúl conquista sus tierras con más de 3.000 hombres seguían las batallas con los filisteos hasta que un buen día de entre la fila de los filisteos sale un gigante grandazo FIFA y FOS sale diciendo y empieza a retar a la gente donde están los israelitas que son recontrachorados a ver si alguien más bravo duelo a muerte con cuchillos amárrenme las manos nos aventamos enanos y la gente arrugada decía no es muy grande mira que tales manazos que miero pero entra la fila de los israelí hay un patito famel flaquito un pastorcito llamado David mi oveja en la ambita a la mierda vio al gigante y dijo yo me lo me echo toda la gente se burló de él porque no tenía ni armadura ni armas ni nada pero tenía su ondita y este chico este pastorcillo se enfrentó a ese gigante tirándole una piedra con tal fuerza y tal suerte que justo se le clavó en la cabeza y murió luego agarró su propia espada y le cortó la cabeza al gigante y luego se la enseñó a la gente ya acá está ya quien se va me voy a dejar pero la firme ya ya hice su huevada el rey Saúl dijo uy que bien ganamos que me traigan ese chiquito David se llama David ya venga para acá David yo quiero que me cante porque tiene bonita voz y David le cantaba le tocaba el arpa al rey porque el rey se empezó a volver soberbio atorrante también fue bueno con David no le dijo uy te quieres casar con una de mis hijas y David dijo a huevo y se casó con una de sus hijas pero por problemas familiares más adelante cuando el rey Saúl quería matar a David porque habían tenido un problema una trifulga familiar David huye y donde viene a huir David justo con los enemigos a los que había masacrado a los filisteos justo con los enemigos a los que le había matado su gigante los filisteos lo ven llegar y dicen no si pa' el equipo no si pa' acá con ese ganamos ya lo reclutan a David en sus filas y ahí está David unos años con los filisteos conviviendo pero el profeta Samuel al ver como Saúl se había corrompido por el poder dijo ahora he soñado que David va a ser rey entonces unge a David como rey David ya en el bando de los filisteos alguna vez se cruza en el campamento con el rey Saúl teniendo la oportunidad este de degollarlo mientras dormía decide no hacerlo porque él era grande bueno pequeño en verdad grande era Gabriel pasan los años y quien sucede al rey Saúl es David precisamente después de que lo nombra y ahí te voy a contar la historia de David cuando ya era rey un día ya después de tantos años sale después por la ventana de su palacio mira por ahí una chamaquita que estaba desnuda bañándose uy no igual se queda mirando él le manda sus piropos y como que le dan se dan malacatonche una vez que se dan malacatonche pasa lo que pasa cuando la carne es débil y el marido está en la guerra y ella está sola y tú eres rey entonces David embaraza a esta chica pero todo el mundo sabía que todos los hombres estaban en la guerra y todos sabían la cercanía que tenía David con esta chica llamada Betsabe pero David se acobarde dice uy no la gente se va a enterar va a hacer la comidilla cuando ya era la comida y el pueblo en el mercado ahí está la gente en el mercado Betsabe no voy a decir nada pero está embarazada ¿de quién va a ser? ¿de quién va a ser? las señoras estaban rajando y David para evitar los chismes manda a llamar a Urias para que pueda dormir con su esposa y así simular el embarazo o sea le querían encauzar hijo ajeno ¿te recuerda a alguien? ¿a ti quizás? la cosa es que este hombre Urias era tan leal a sus compañeros de armas que dijo yo no puedo ir a acostarme con mi esposa mientras mis hermanos de armas están muriendo en el campo de batalla yo me voy a quedar a mechar y David dijo yes me van a hacer juicio por alimento la gente va a saber voy a tener otro hijo que reconocer entonces dijo ¿sabes qué? lo mandó adelante a primera línea y Urias como un gran guerrero muere su esposa Betsabe guarda un pequeño luto unos cuantos días y luego se va a vivir al palacio con David ya haciendo abiertamente ¿y para qué lo mataron entonces a Urias? no sé a Torrante encima que lo adornan lo hacen morir te me caíste David te me caíste pero después de lo que pasó David se arrepiente y van a tener al hijo de todas maneras pero en castigo por este adulterio ese hijo muere entonces por la pura mataron a Urias también si ni siquiera el hijo se quedó pero tendrían un segundo hijo Betsabe y David que se llamaría Salomón que es el rey del que te voy a hablar en el próximo Gistobi porque el profe también se mandó una clase de oro y cuarenta nos vemos en la segunda parte ya para cerrar ya el pueblo hebreo pues fin a avanzar en la historia porque ya mucha biblia ya ¿qué tal gente? y bienvenidos a Gistobi 6 la resurrección ya que estamos en todo el tema bíblico sobrevivimos al tercer día no nos demoramos unos 20 más o menos pero estamos de nuevo en el reloj gente perdón nunca había visto tantos comentarios reclamando educación me quito el sombrero ante ustedes por eso no tengo esta es la continuación del otro hoy vamos a hablar del rey Salomón uno de los hijos de David y fue el sucesor del trono de este cuando David aún estaba con vida pero este trono se lo tuvo que arrebatar a su hermanastro Adonías que este se había hecho ya con el trono ya y estaba mandando a matar a Salomón pero este tomó el trono o sea que estamos viendo que los escogidos por Dios para liderar a su pueblo son asesinos manipuladores derrocadores de gobierno su gentita ¿no? Salomón en un sueño habla con Dios y Dios le dice Salomón tú dirás qué quieres que te dé y Salomón le dijo soy muy joven e inexperto quisiera que me des sabiduría y Dios dijo yo soy mal no pide flaca no pide plata pide sabiduría este chivolo vale por eso beca 18 carajo entonces no solo le dio sabiduría sino que lo promió con todo le dio inteligencia le dio riquezas le dio una sabiduría envidiable le dio una pepasa y además le puso harta flaca o sea le dio todo Dios dijo el mandato del rey Salomón conocido como uno de los más sabios y más inteligentes fue primero volver a dividir el pueblo hebreo en 12 ciudades cada uno con su regente y cada uno con su granero porque para este tiempo ya se había hecho popular la historia de José y dijo está huevón la vaca flaca va a llegar cualquier día va a cada uno su granero para no estar yendo corriendo hasta Egipto a comprar grano la obra máxima de Salomón fue construir el templo de Jerusalén donde se alojaría el arca de la alianza que dentro tiene los 10 mandamientos como en el narrador de cuentos dentro de una iglesia hay un pozo en el pozo hay un pato en el pato hay un huevo en Jerusalén hay un templo en el templo hay un narco en el arca hay unos mandamientos ah pero un detalle que se me escapaba de Salomón es que si su padre David tuvo 7 mujeres Salomón lo caga tuvo 700 mujeres legítimas era la que presentaba la mamita con la que paseaba de la mano la ola la ola no era Salomón y su flaca todas de la mano todas sus regalos él solito llenaba 3 pollerías el San Valentín o sea que Dios no solamente le dio sabiduría inteligencia riqueza pepasa sino que debe haber uno huevazo y Salomón igual que todos los demás con el poder y la riqueza se termina torciendo adorando a otros dioses cayendo en el esoterismo que dice misinos que cosa se está buscando ya caía en esas creencias populares no adoraba tanto a Dios pero también Salomón era conocido por su justicia salomónica es lo que lo hizo más conocido en la historia cuenta la historia de la biblia que dos madres dieron a luz justito mismo día y las dos se quedaron dormidas cerquita también una de ellas ni el sueño bien pesado se dio vuelta y pa mató a su bebé o al de la otra no se sabe porque precisamente ese fue el conflicto en la mañana que se levantaron y decían no si el vivo es mío no jodas si el vivo es mío ya agarra tu huevo no perdón no no sé no me tires de esta cara no me... plá plá bueno mientras Juan camote con el bebé entonces eso antes la justicia la impartía el rey el rey dictaba las leyes e impartía la justicia entonces llegó antes Salomón la dos mamás no que esto no duerme así ronca feo todavía duerme duro se ha volteado a matar a su bebé y se quería chorar me roba el mío y Salomón que le escuchaba al otro y decía no yo no sé yo no sé yo duermo profundo no sé pero mi bebé es ese no sé parece a su papá entonces Salomón dijo guardia por favor traiga su espada al bebé me lo parten dos como quiere señora la parte que caga o la que llora y una de las señoras presuntamente a la que sabía que se le había muerto su bebé porque al parecer sabía eso no chismea en la gente de la biblia aceptó tranquilamente porque dijo bueno si el mío se ha muerto que maten al de ella también porque si era la gente en ese tiempo pero la otra pegó un grito desgarrador y dijo antes de hacerle daño prefiero que ella se lo lleve y Salomón dijo eso es una mamá carajo que prefiere que su hijo se lo lleve a otra persona antes de haberlo lastimado y eso es lo que se llama una justicia salomónica siempre otra de las historias que se cuenta de Salomón es que conoció a la reina de Saba que era un pueblo vecino nada más y esta reina estaba colmada de riquezas y además decían que era bellísima guapísima increíblemente rica y vino a conocer al rey Salomón porque la fama del rey Salomón se extendía entonces dijo no quien será ese tal Salomón y se acercó con toda su caravana con riquezas camellos elefantes y aparecía galadino cuando llegaba entró la reina de Saba y le trajo preguntas y le trajo una lista de preguntas a ver si era tan sabio como decían y se dice que Salomón no falló ni una como en quien quiere ser millonario en el de acá a la 4 estoy completamente seguro y Salomón respondió todas las preguntas lo que sí ganó fue una noche con la reina de Saba entonces la reina quedó encantada y regresó a su pueblo llevando un grato recuerdo de Salomón una buena mujer también Salomón es bravo en mi cabeza huevo de chivo debe haber tenido la siguiente etapa después de los reyes se conoce como el sisma en esta etapa Salomón había expandido tanto el reino que ya para retirarse pues divide el reino entre sus dos hijos el norte se lo entrega a Jeroboán y el sur se lo entrega a Roboán en esta etapa el pueblo hebreo se ve un poco debilitado políticamente porque ya no era una gran unidad escolar ya no era una gran unidad sino que se había dividido con esta división el poder político hebreo se ve afectado y otros pueblos empezaron a tomar acciones contra ellos tratando de derrocar estos imperios divididos y son derrocados por el pueblo asirio con apariciones como por ejemplo el rey Sargón y el rey Nabucodonosor que se lleva a esclavos además a sus pueblos sumerios y se lleva a los esclavos con ellos esto ya lo hemos visto en la anterior clase con el profeta Daniel que lo avientan a los leones los leones no se lo quieren comer y ya lo vimos posteriormente al triunfo del pueblo asirio Nabucodonosor y su gente uno de los profetas después de que Nabucodonosor dejar el trono le dice tu pueblo va a caer por uno más preparado más achorado porque ellos habían entrado a Jerusalén y se habían tumbado todo incluso el templo de Jerusalén y ese pueblo del que hablaban los profetas era el pueblo persa que iban de la mano del rey Ciro y Ciro entra a Jerusalén agarra a los esclavos derroca a los asirios agarra a los esclavos los regresa a Jerusalén y les vuelve a hacer otro templo de Jerusalén y otra vez resurge el pueblo hebreo en este nuevo Jerusalén ya repoblado ya chévere luego de cientos de años llegará la nacida de nuestro querido afamado el primer hippie de la historia Jesus Christ en este nuevo Jerusalén todavía siguen primando los reyes hebreos los hebreos serían conquistados por Roma con el emperador Tiberio y aunque conservaban sus reyes hebreos en este caso Herodes el Grande seguiría mandando Tiberio en Roma es decir gobernaba un hebreo pero mandaba un romano pero sin embargo en esta zona aparece nuestro amigo Jesús y el emperador Herodes había recibido la noticia que entre los hebreos iban a ser el rey de reyes el más bravo ya no ya y dijo me lo matan todo mató a todos los recién nacidos pero justo Jesús ya se había escapado ya con José está renegando hay un burro no más tengo entre el pueblo también existían los fariseos que era como una clase más acomodada como unos pitucos que por haber tenido educación tener más modales e higiene después despreciaban un poco a la gente y no se juntaban entonces con Jesús y su batería porque los apóstoles eran medio cochinos no se lavaban sus manos para comer sin embargo los fariseos sí tenían esta costumbre de la higiene muy marcada y además esta gente era súper influyente con el pueblo es decir eran los primeros influencers de su tiempo Jesús dice voy a cambiar el mundo voy a predicar esta palabra nueva que tengo pero lo voy a hacer en Roma porque acá en Galilea nadie me para balón pero Jesús también era inteligente se juntaba con los apóstoles no importa que sea cochino Jesús era piola con todos era chill y los fariseos no veían con buenos ojos a Jesús porque no obedecían las leyes de talión que era el ojo por ojo diente por diente no si alguien te roba le roba no Jesús decía no si alguien te roba déjate robar mi madre tú chill por esto los fariseos despreciaban un poco a Jesús y le empezaron a levantar falsos testimonios acusándolos de algunos incendios a Jesús y sus apóstoles y además acusándolos porque se reunían en la noche a los cementerios dice que a comer carne humana y a tomar sangre humana pero en realidad lo que Jesús era era el clásico coman todos esto y mi carne beban todos esto y mi sangre y lo que es pan y vino nada más y es por eso que el pueblo se le voltea ya le tenía hambre ya le tenía hambre a los cristianos que así se hacían llamar su grupito de Jesús los cristianos porque él se llamaba Jesús Cristian no Jesús Cristo la gente que lo seguía eran los cristianos como los believers los cristianos entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos porque se les decía que comían carne humana que incendiaban las cosas fueron deportados algunos expulsados otros asesinados pero resulta que Jesús también tenía un primo hijo de la prima de María Isabel y este hijo se llamaba Juan Juan el Bautista claro que sí si lo conoces esa era su predica siempre decía ahí viene mi primo esa cagaron esa cagaron todos bautícense al toque no más 50 primeros cupos tienen descuento con Juan el Bautista se va a acabar el río Jordán resulta que el hermano de Juan se había muerto recientemente y la esposa de este ya se había casado con Herodes Antipas el sucesor del rey de Herodes que había mandado matar a todos los chibolos Herodes Antipas se había casado con la viuda de su hermano y Juan el Bautista iba pregonando eso es adulterio eso es satán servinacuy servinacuy la hija de esta señora llamada Salome le tiene una bronca Juan el Bautista o ese cochino que bautiza a la gente este chatarrajando mi mamá resulta que uno de estos días Herodes hace una fiesta su esposa y su hijastra y la hijastra se pone a bailar se dice que hizo tal baile que Herodes le dijo sabes que lo que tu me pidas te lo voy a cumplir porque baila muy bonito mi amor ni el gran show te premia así apoteosico un Arturo Chumbe atrás la chica iba a pedir un carro pero la mamá le dijo que mate a Juan el Bautista dile dile que mate a Juan el Bautista y eso fue lo que pidió Salome quiero la cabeza de Juan el Bautista he dicho y así muere mi causa Juan el Bautista alguien le corta la cabeza y se la traen en bandeja a Salome el pueblo judío todavía era recontra rebelde y no aceptaba el yugo que le imponía Roma y se levantaron nuevamente en una rebelión conocida como la Gran Revuelta y de enfrentar la Gran Revuelta se encarga el segundo emperador de la dinastía Flavia Tito Flavio Vespasiano Tito Flavio dijo y que está pasando en Roma hay mucha revuelta está huevón está huevonini digo mucha revuelta con eso se ve yo mismo soy y entre el año 66 y 73 se encarga de sofocar la Gran Revuelta en el año 70 aproximadamente entra a la ciudad de Jerusalén destruye quema masacras y adivina qué se bajan el templo que había echado mi causa al Ciro se lo bajan de nuevo y al regresar a Roma le hacen un arco en honor a su triunfo conocido como el arco del triunfo y lo que hace Tito Flavio con todo el pueblo hebreo es votarlos para todas partes del mundo los exilió y a los que no exilió se los llevó como esclavos esto es lo que se conoce como la diáspora sin embargo el pueblo hebreo por extrañar Judá conservaba ese sentido de nación aunque ya no tenían una nación física como tal sin embargo en lo alto de una colina a 400 metros sobre el nivel del mar muerto estaba Masada una fortaleza romana que fue tomada por algunos hebreos rebeldes y ahí se recibía todo hebreo que no había sido exiliado o asesinado por el yugo romano y se atrincheraron los hebreos en Masada un culo de comida un culo de lata tenían surtidores de agua esta botella atún estaban ya pero espiolas y recibían ahí a toda la gente se habían venido a Masada de acá salimos los romanos dijeron no podemos soportar este pequeño grupo de rebeldes porque pueden revivar la rebelión y tuvieron que sitiar el lugar construyendo unos muros gigantes para que ningún hebreo pueda entrar ni salir y en este lapso que estaban encerrados hicieron una rampa para poder ingresar por ahí hasta la fortaleza de Masada ¿cómo hacían la rampa? agarraban unas lampas echaban tierra bultito de tierra tierra, tierra, tierra hasta que salga la rampa y decían oye pero ¿pero no le disparaban de arriba sus flechazos? no porque lo que hacían era usar a los esclavos judíos a llevar la tierra más torrano y la gente decía disparale no déjalo ahí es el Josué me cae mal no no se mataban entre judíos quedaban pocos y así los romanos llegaron hasta arriba empujando una torre grande de asedio hecha de madera donde adentro estaban las tropas llegaron hasta arriba pero los hebreos se defendieron porque arriba tenían armas incendiaron la torre y mientras lo reconstruían y otra vez volvía el ejército Eliazar quien estaba ahí al mando dio un discurso y convenció a todos de quitarse la vida para no ser humillados por los romanos entonces los hebreos quemaron sus víveres no todos para que digan no morimos de hambre quemamos todo porque no se lo coman y le dejamos 3 latas de atún nomás sin fideos mierda y sin agua porque se caen de sed también pero la religión hebrea prohíbe el suicidio así que todo jefe de familia todo varón que estaba ahí de pie tenía que matar el mismo a su mujer y a sus hijos luego quedaron solo los hombres ¿tú irás orgías? no porque estaban tristes y aparte ya están llegando los romanos entonces lo que hicieron es seleccionar a 10 de esos hombres y dieron muerte a todos los demás luego de esos 10 sortearon a uno que mató a los otros 9 ya ese sí se suicidó pero no fue con ellos al cielo sin embargo quedaron unos cuantos supervivientes entre ellos dos ancianas y cinco niños que fueron los que narraron los hechos ocurridos en Masada y según se plasma esto en la biblia que es el registro histórico que tenemos del pueblo hebreo que es uno de los pocos si no el único registro histórico que tenemos del pueblo hebreo es aquí donde se acaba la historia del pueblo hebreo que ha sido larguísima 6 videos pronto años después exactamente 1948 años después el pueblo hebreo por fin volvería a tener posesión terrenal tenía su espacio demográfico pero le tocó un vecino ahí en medio oriente se está haciendo un despelote pero eso ya lo hablaremos más adelante sin embargo los dos pueblos son hermanos es una cosa de locos gracias por ver el video de Histobi hasta el final te duele tu cabeza lo hemos hecho bien entonces ay yo pensé que ser youtuber era no estudiar ya chau ya y hoy ya salimos del pueblo hebreo ya chetme que largo hoy nos vamos a hablar de los fenicios una de las culturas más extraordinarias y a la cual le debemos la mayor expansión de cultura de todo el mundo a ellos le debemos el alfabeto a ellos le debemos la expansión cultural e incluso se dice que estuvieron en América muchos años antes pero dijeron no dijeron no 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 después volvemos así que hoy Histobi los fenicios el pueblo fenicio era uno de los pueblos comerciantes más extraordinarios que pueden haber un poco radical ya lo verás pero sobre todo comerciantes cero espíritu de nación full comercio la plata la plata la plata y nada más por el norte colindaban con Siria con el sur por Palestina e Israel y este y por el este los montes del Líbano y por el oeste con el mar Mediterráneo el pueblo fenicio se destaca por su comercio es por esto que no tenían un espíritu de nación se limitaban solamente a poner pequeños mercaditos una paradita nada más le decían jefe puedo vender acá y ahí se quedaban unos iban trasladando otro pueblo otro pueblo y esos eran los fenicios solo vivían del comercio con pequeños asentamientos a lo máximo que llegaron fueron a pequeñas a pequeñas grandes digamos ciudades-estados como provincias pero eso es mucho más adelante cuando el comercio pues mejora y las guerras pues vienen con ellos el pueblo fenicio no tenía ejército por ende casi todo lo arreglaba con comercio al tener buenas relaciones comerciales los otros pueblos los defendían porque hacer unos comerciantes esa era su única intención entrar entrar al mercado y poner ahí su puestito su plástico azul ellos querían vender nada más chamo déjame trabajar marijos y si no como eran un pueblo adinerado pues contrataban mercenarios ¿no? entonces ya dejemos el dejo el dejo menudo y viene el colocho porque le dice plata o plomo mijo básicamente esos eran los fenicios y ponían su mercado casi siempre con miel y si no con gel los fenicios se dedicaban a la compra y venta de cosas a trasladar mercancía de un punto a otro porque conocían las rutas comerciales la ruta del estaño también que era una de las más importantes y crearon cosas como el intercambio y la permuta es decir compraban los derechos de alguna cosa para venderlas o hacían un trek que no te compro esto para poder venderla yo también para reproducirla pero si en caso no querían venderlo derecho a la permuta también inventaron la piratería cosa que veían lo replicaban en masa y lo vendían dicen que más barato dicen que fueron los primeros aliexpress de la humanidad fueron los de alibaba los fenicios destacaban por ser un pueblo que navegaba excepcionalmente conocían el mar de cabo a rabo ese era su vacilón estar en el mar no tenían cartas geográficas ni mapas ni nada en la noche se guiaban por las estrellas y en el día navegaban pegadito a la costa nomás en la playa como la banana esa que pasa en la playa igualito así navegaban los fenicios para no perderse también siempre cerca a la tierra además ellos fueron los causantes de que también no nos descubrieran en mucho tiempo porque inventaron la leyenda negra que decía que si pasas por las columnas de Hércules que ahora se conoce como el estrecho de Gibraltar pues el mundo se acababa era plano y caías en un abismo oscuro que además estaba lleno de monstruos y te comían como la gente pues le creía ya nadie pasaba esa ruta y sin embargo ellos pasaban esa ruta y comerciaban con eso pero eran tan celosos de esas rutas que si algún barco los seguía ellos mismos hundían su propia embarcación me imagino que con todos adentro porque si bajas en botecito también te vas a ir a buscar la ruta bueno chicos hice lo que pude para perderlo no lo puedo perder maneja bien zigzagueé como loco iré ahí el coral y luego me sigue viendo así que ya saben cómo es la huevada tómense, cómanse todo que vamos a hundirlo saca, saca todo ponte, ponte ese vestido que estamos llevando disfrutaba la mercancía y se hundían porque no podían descubrir la ruta del estaño porque ese era el secreto de su pueblo y no importaba si se hundía un barco porque como les digo no tenían espíritu de nación así que no sentían ese dolor mi compatriota ni nada de vez en cuando conquistaban pequeños pueblos y se llevaban a la gente tú sabes que los fenicios eran comerciantes oportunistas una gorrita un celularcito un bebé lo que pudiesen llevarse y comerciar comerciaban así que los esclavos estaban en su lista tú pides nomás ¿de qué color quieres tu esclavo? ¿viste? los fenicios te traían dos meses porque venían en barco además su barco era un barco con doble fila de remos era birremal también traficaban armas espadas y todas esas cosas o sea terrible los fenicios todo te vendían a pesar de ser un pueblo que hoy en día consideraríamos sin moral es un pueblo que culturalmente aportó muchísimo a la humanidad se dice incluso que podrían haber llegado hasta América porque al no pasar el estrecho de Gibraltar se estaban perdiendo todos los demás continentes así que América no se pudo descubrir gracias también a los fenicios y sus leyendas hasta que Colón pues se perdió y dijo voy a la India Ipá terminó acá en Perú eran navieros extraordinarios que surcaban todo ese mar mediterráneo pasaban por Egipto incluso bordeaban por África ahí se dan su vuelta comerciaban con las telas ahí estaban dando su vuelta los fenicios creciendo como pueblo y desarrollan todas las actividades económicas industriales comerciales porque comercializaban con vidrio con telas con minerales con merra seguramente también seguramente también traían especias y cuánto cuánto contrabando los barcos de los fenicios eran birremes o birremos o birremales no sé cómo se pone pero tenía dos filas de remos una más cortita y otra más larga para que no se choquen y ahí adentro con sus esclavos no para que remen sus esclavos me contaron que si se hundía el barco se hundía con todos y esclavos no sé acláralo en los comentarios por favor para saber si el barco se hundía con esclavos porque qué desperdicio de gente gracias a todo ese circuito que se hacían los fenicios debemos que Occidente pueda conocer toda la cultura de Oriente porque traían cosas traían culturas traían dejo traían jerga todos se repartieron gracias a los fenicios por eso culturalmente es uno de los pueblos que más ha aportado en la humanidad los fenicios eran comerciantes muy activos estaban por todo el mar Mediterráneo sacando oro de por acá sacando oro de Grecia luego se iban a España por el estaño luego se iban hacia África para comerciar con toda la gente con los egipcios eran patazas del faraón y poco a poco empezaron a formar pueblos justo las cuatro etapas de su historia se dividen en los cuatro pueblos que conformaron el pueblo fenicio el primero de ellos se llamó Biblos cuyo nombre se parece a la Biblia y esto se debe a que este pueblo era conocido por comerciar con papiros donde podías escribir y estas cosas allá llevaban la escritura ojo al piojo y al comerciar con los papiros se tenía una muy buena relación con los egipcios y estos los protegían y les daban incluso calidad de príncipe un fenicio adinerado era considerado como un príncipe en Egipto así que todo piola con los egipcios buen comerciante mi fenicio con tu lapicero la economía de Biblio se mantenía a base de pastoreo y pesca tenían armas rudimentarias de piedra y estos son aplastados por los filisteos pero ahí nomás cuando cae Biblos aparece Sidón no, no es el de los 60 no Sidón el pueblo fenicio no, perdón que me asiste si da risa no, no este pueblo mantiene sus relaciones comerciales con Egipto y con todos los faraones incluido el Love Shade pero también cae a mano de los filisteos así que no hay mucho más que decir de ellos los filisteos atorrantes son se bajaron a Sansón y también a los dos pueblos fenicios pero ahí nomás al tiro sale tiro tercera ciudad fenicia que representa la tercera etapa esta ciudad estaba construida sobre islotes y no en el continente como tal así que estaba un poquito separadita pero mantenía el espíritu fenicio cero espíritu patriota harto comercio los pueblos de tiro los tirienses expanden sus negocios y se van a lo que se conoce como Hispania donde ahora está España y fundan Gades hoy conocida como Cádiz y también conocen ahí las columnas de Hércules hoy conocidas como el estrecho de Gibraltar y son los encargados de que nuestra cultura no se conozca porque ellos son los que inventan la leyenda por causa si pasas te caes y abajo así hay monstruos y caca creo no vayas roban mientras tanto más allá uno de los bastiones del pueblo fenicio se empieza a ser potente este pueblo se llama Cártago frente a la península de Italia no ahí a la islita de Italia ahí uno con otro estaba mirándose y luego de que el pueblo fenicio de tiro durara tres siglos llega el pueblo de Cártago una pequeña colonia que estaba a un ladito ahí donde guardaban las cosas ahí poco a poco empezó a crecer a ser más grande y se convirtió en una potencia también es justo se apoderó de la parte occidental del mar Mediterráneo topándose con culturas como las griegas a cuales se enfrentaron y también a las romanas ahí donde le pararon mecha ahí ahí está la salsa papi cuando se agarran con Roma este pueblo era millonario recontra choradazo se agarraron con Roma que también era choradazo estas guerras durarían más de un siglo y son conocidas como las guerras púnicas y fueron tres mientras tanto acá está Cártago y mientras tanto aquí en Hispania una familia los Barca comandados por Amilcar Barca fundan Barcelona en Hispania de los más importantes son los hijos Aníbal y Esdrubal son los hijos de este señor y son también bastante conocidos sobre todo Aníbal a la muerte de este primero Aníbal lleva su ejército cruzando las cordilleras hasta donde están las fuerzas romanas y le presenta a los romanos un arma nunca antes vista estos eran elefantes brother acorazados con bronce tenían su armadura elefante chapado parecía un hermes pero en elefante y arriba de los elefantes habían pequeños castillos donde estaban lanceros y arqueros entonces venían los elefantes y aplastaban a todos los romanos y al mismo tiempo disparaban flechas todo un escándalo que nunca habían visto los romanos y derrotó a Aníbal al ejército romano y ahí nomás la derrota se empiló y dijo yo cruzo dos cordilleras más aunque haga frío y voy a conquistar Roma y quiso avanzar hasta Roma y en la cordillera los animales iban cayendo los elefantes algunos iban muriendo de frío pero pudo llegar con algunos pocos elefantes hasta Roma hacerse paso para abrir y en las puertas de Roma dijo si entro y me cierran adentro y me hacen la camita y me cagan y arrugó y no entró se quedó por Italia y haciendo desbande y con el pasar del tiempo no llegaban los refuerzos porque como te digo los fenicios no eran tan chéveres no eran tan piolas no eran tan patriotas entonces nunca mandaron refuerzo ni comida ni nada entonces Aníbal ordenaba a sus tropas a saquear por ahí comerse las cosas que habían por ahí y cuando vio que ya no daba más agarró un barquito y se regresó a Cártago en Cártago no lo recibieron bien a Torrantes le dieron la espalda ese pueblo fenicio no tenía mucho cariño no es como el pueblo peruano masoquista entonces Aníbal todo tristito se hizo la automatación y ese es el fin de Cártago y de el pueblo fenicio ah un video te lo hice no es como en 6 videos ah pero aún no acaba porque tenemos los aportes culturales de la cultura fenicia a la humanidad primero te voy a hablar un poco de su organización política no te preocupes no se aburre esta parte es chévere obviamente era un pueblo monárquico es decir solamente había un rey soberano sin embargo había una clase pudiente bueno pero no se llamaba rey no le decían sufeta le llamaban sufeta pero el sufeta o rey estaba supeditado a la orden de la gente que más plata tenía como ahora es igualito lo más grande que tenían eran ciudades estados porque no les interesaba crecer como una nación ellos solamente querían tener su puesito de mercado o su pequeño fortín para guardar cosas y ya en el peor de los casos su pequeña ciudad de estado totalmente independiente que se podía abastecer ella misma en la organización social de los fenicios estaban los ricos y los que no eran ricos no se lidiaban estos con tierra no tenían ejércitos así que todo era comercio el que mejor comerciaba el que más plata tenía diente de oro relojazo camisita cuadro con su libreta acá y sus dos estibadores ese era el bravo no existían fenicios puros porque los fenicios eran un pueblo comerciante y extremadamente viajero y navegante además entonces un amor en cada puerto como todo marino se mezclaban las razas unos salían con cola de chancho porque entre primos se agarraban no respetaban nada a los fenicios así que no existe un fenicio puro como tal ellos llevaban comercio y amor en el arte los fenicios destacaron por su artesanía siendo muy valiosos para otros pueblos ya que ellos son los que circulaban más y podían llevar su arte a otros lados y este arte estaba influenciado obviamente por todos los pueblos que visitaban por África por Hispania por los egipcios es decir tenían un poquito de todo una mezcolancha un rico colage y además eran politeístas no creían en un dios donde anclaban decían ¿cuál es tu dios? ah ahorita te hago un estatus papá de tu dios porque pueblo que caían le hacían la estatus del dios que era papi tienes tu nacimiento de jesucito negro y normal te lo hacían los fenicios tu jesucito chino tu retablo ayacuchano seguramente estabas haciendo ahí en Creta los fenicios eran locos piraterías y no les importaba venderse a cualquier dios el dios que pague ¿cuál es el dios que paga? y además el arte fenicio duraba por ejemplo ahí tienes a la diosa Tanit que está en el museo de Ibiza hasta ahorita buenas cosas hacían los fenicios piratería china pero buena en la religión los fenicios eran politeístas el dios que anclaban ese dios era el chévere sin embargo también tenían sus propios dioses tenían a Baal era el sol el maestro el supremo el rechuchamboy el más bravo de bravos el sensei dios de las lluvias y tormentas y Baalit la diosa de la vegetación y la fecundidad en la industria tenían un tejido color púrpura que tenían con un molusco llamado murex o murece no sabemos bien como se llama pero estas telas púrpuras eran usadas por monarcas y reyes y por eso los fenicios eran muy famosos y esas telas eran muy cotizadas porque sus tejidos eran finísimos y morados todos los semos querían sus tejidos fenicios ¿eres emo? compra fenicio no existía el video transparente como tal y los fenicios trajeron tu primer video transparente ahora si podías poner tu parabrisa el otro no se veía además en la metalurgia tenían armas de bronce joyas de oro y plata todo tenía los fenicios tenían la ruta del estaño estaban pero bravísimos eran potencia mundial en economía en el comercio desarrollaron empresas navieras industriales y de construcción incluso se dice que el rey Salomón llamó al pueblo fenicio para construir el templo de Jerusalén donde guardaban el arca de la alianza que dice que también tallado por fenicios en un papiro vendido por fenicios bravos eran los fenicios comerciaban de todo plata hierro plomo desde África te traían tu huevo de avestruz tu pluma de avestruz para que te haga tu plumero tu fotón ahí para que no hubiera más pluma de avestruz traían telas traían metales preciosos armas cereales te traían tu trigo atómico lanas y demás los fenicios comerciaban todo y además en el comercio aportaron mucho porque crearon vales pagarés tenían pequeños establecimientos donde guardaban el oro para no tener que transportarlo entonces llegaban con un papel que decía a mi causita dale sus dos lingotazos tú llegabas al otro lado y te recibían con tus dos lingotes y así mediante la escritura podían mejorar el comercio ya no se exponían a ser robados bien los fenicios y uno de los aportes más grandes de los fenicios a la historia de la humanidad es sin duda el alfabeto porque llevaron primero las escrituras cuneiformes de los primeros pueblos y lo esculpieron ya lo dijimos en la estela y luego cuando conocieron a los egipcios conocieron a los papiros y adoptaron la escritura jeroglífica donde ya las ideas eran representadas por formas pero sin embargo su mayor aporte es haber hecho el alfabeto fonético fenicio donde representaban sonidos humanos con pequeñas formas de repente la s la s suena como serpiente y ponían s la palabra alfabeto proviene de alef que significa buey y bet que significa casa pero como solo era un alfabeto fonético como sonaba como tarado vinieron los griegos y pusieron a, e, i, o, u el fenicio eres tú y con estas cinco vocales ya constituimos el primer y rudimentario alfabeto que hasta el día de hoy nos acompaña y con el que pudieron comunicar palabras más complejas y expandirse mucho más pero lamentablemente Roma los cagó así que ahí quedó los fenicios gracias por su aporte y con eso acaba la historia del pueblo fenicio muchas gracias por haber visto Gistobi hasta el final y Gistobi no sería realidad si nuestros amigos de Mundo Bracet bien con sus terribles diseñazos volvimos Mundo Reset tiene polera ah no ya está haciendo frío no tiene sandalias hay de todo hay tu tacita tu anotador uff ya te digo de más gracias Mundo Reset por auspiciar el Gistobi y también al profesor Claudio Ferreira y nos despedimos como lo hace el profesor Claudio Ferreira en los videos Gornotobi hey que tal gente bienvenidos a Gistobi que número es ya ya perdí la cuenta ya no importa este Gistobi viene del pueblo indio uy una locura no pude girar nunca cuente saco el pueblo indio es un pueblo muy curioso que empieza más o menos desde el Himalaya donde está el Everest hasta las costas del océano índico si miras en el mapa es básicamente un continente de cabo a rabo en el norte hay un monumento del imperio mongol como el fuerte rojo y la mezquita de Hama Masjid junto con el mausoleo icónico del Taj Mahal en Agra en el norte colinda con Nepal y Bhutan en el este con Birmania Golfo de Bengala y Bangladesh por el sur con el estrecho de Palk y el Golfo de Marnar además del océano índico por el oeste con el mar arábico y Pakistán se estima que la cultura india surge en el paleolítico cercano al neolítico en la edad de piedra 3000 años antes de cristo aparecen los primeros dravidianos y 1500 años después llegarían los arios no los blancones no los arios los arios de india y llegarían con sus caballos con caballos además que jalaban carros de guerra y a una tecnología increíble para la época y acabarían con los dravidianos pero eso te lo cuento más adelante eran altamente religiosos o sea la religión para ellos era Tokio ¿qué? era Tokio pero no era estar en la india la religión no era todo por encima de todo una locura y si eras sacerdote te llovían las flacas ¿ahora? ¿ahora? el papa nomás te da like nomás bien Francisco ¿está me decía? se alocó el pancho la historia del pueblo indio se divide en cuatro etapas la primera es la etapa prehistórica desde la edad de piedra eran tribus que se dedicaban a la agricultura no tenían escritura sin embargo si se pueden ver construcciones lo que quiere decir que algún conocimiento de geometría o matemática deberían tener que siempre una tribu estaba cerca a un río ahora si el profe Claudio dice que Lima se funda cerca al río Rima ahora si el río hubiera estado igual de cochino seguramente esto hubiera estado en Chosica más allá de la capital el pueblo dravidiano se desarrolla a las orillas del río Indo y se dedicaba a cultivar cereal, trigo, cebada frutos y hortalizas o sea eran unos nobles y buenos granjeros pero en ese momento llegaron los arios dando inicio a la etapa feudal el segundo periodo histórico de la cultura india también conocido como el periodo bélico ya que estos arios llegarían desde Persia con sus caballos a arrasar con este pueblo campesino y enseñarle las armas hechas de hierro ya valga en verdad después de la masacre y todo lo demás que no desmerecemos porque no quiero sensibilizar a algún dravidiano entre el público ¿no? y si bien arrasaron con ellos trajeron avances culturales trajeron la tecnología metalúrgica para fabricar el hierro y además trajeron consigo las vedas dando origen al periodo védico ¿y qué eran las vedas Toby? ¿qué eran Toby? ¿qué eran? las vedas eran unos escritos del pueblo ario que tenían básicamente composiciones religiosas algunas composiciones y cánticos los tan conocidos mantra ¿no? y además estaban escritos en una forma particular lo que se conoce como mandala trajeron además caballos caballos de guerra y una organización social encabezada por los brahmanes que eran los únicos que podían interpretar estas vedas ¿cuáles eran las cuatro vedas? bueno las cuatro vedas eran escritos básicamente religiosos pero la más importante es la primera de ellas en donde está narrada la estructura social marcada por castas porque este pueblo ario dividía su estructura social por castas primero estaban los brahmanes luego estaban los guerreros los terratenientes los mercaderes y luego los nativos conquistados y los campesinos y estas castas eran inamovibles nadie podías pasar de una casta a otra pero si te portabas bien en esta vida podías reencarnar en alguien de una casta superior ¿qué oferta? sin embargo si te portabas mal podías reencarnar en una casta inferior ¡uy! ahora dirá Toby y si yo era ya el último y era campesino conquistado sin tierra ni mierda me dejando mira afuera te conviertes en un animal y hasta puede llegar a ser una lombriz o un gusano curiosamente el profesor Claudio nos cuenta que en una excavación en la India algunas personas del pueblo todavía veda no quisieron trabajar porque encontraron lombrices en una excavación y creyeron que podían maltratar a alguno de sus antepasados así de fuerte es la religión india y si tú te atrevías tú mi querido veda campesino si tú te atrevías a afanar de repente alija un coronel y te reproducías tus hijos eran conocidos como los paria y no tenían nada no tenían estructura social no eran nada eran los desterrados eran escoria eran los paria la religión era muy importante para este pueblo y eran unas religiones animistas es decir el alma era el origen de toda vida tanto para hombres como para animales todo lo que tenga vida las religiones en el pueblo indio son de origen dhármico dharma en sánscrito quiere decir religión o ley religiosa aprende sánscrito con tobi y mundo res como el hinduismo el budismo el sigismo parece que tengo hipo y el jainismo que están arraigadas en la sociedad india la religión hinduista es una de las más populares del mundo con la llegada del pueblo ario y la mezcla de los pobladores locales con el tiempo se da origen a una trinidad brama la que no pasa no mentira no no pasa era bueno era bueno era bueno como ¿puedo ser un lúpulo producción? gracias buena no pasa brama que es el dios supremo el creador de todo el rechuchamboy la divinidad más grande tiene VIP tiene boxito shiva el dios de la destrucción y bisnu el dios conservador el 80% de los pobladores de la india son de religión hindú que es la tercera más popular en el mundo después del cristianismo y el islam y estas religiones a su vez se dividen en múltiples escuelas hay escuelas enoteístas que quiere decir que reconocen la existencia de muchos dioses pero solo uno es digno de su veneración como hay otras escuelas que creen en múltiples dioses si vas a la india hay un montón de templos para adorar al dios que tú quieras el que más te guste el que forma tiene ese es el de cabeza elefante el brahmanismo el brahmanismo también cree en brahma en shiva y bisnu pero a la vez creen que el alma es inmortal y es el que te contaba hace un rato que cuando reencarnas y te has portado bien sube de sale con más plata vives en miraflores y cuando te portan mal ya asentamiento humano los olvidados de dios kilómetro 980 villa el salvador atrás del mar villa el salvador atrás del mar además no aceptan apegos terrenales y garantizan que la felicidad es dejarlo todo déjalo todo regálalo todo pero Toby cuál es esta trinidad hindú que me estás contando pues esta trinidad hindú está compuesta por él es brahma el creador de todo el papi de papis luego está shiva el malcriadito él es el destructor de todo el universo pero aún así la gente lo quiere porque siempre quieren al badass él es bisnu él representa todo lo que no perece al infinito a lo que no muere es quien mantiene el orden y el equilibrio con su hermano shiva es todo lo contrario a él se dice que bisnu ha visitado la tierra hasta en nueve ocasiones siempre disfrazado de humano y siempre viniendo a derrotar el demonio para mantener las cosas perfectamente equilibradas hasta aquí dejamos la historia del pueblo indio para pasar a la segunda parte esto va a tener unas cuantas partes para no saturarte ya está si o no ya está pa geniograma si o no papi chapa tu geniograma y rétanos en la Toby Academy ya viene tu libreta ponte doble pantalón ya te cagaste bienvenidos a Gistobiocho un espacio que se preocupa por ti mi querido ignorante mi querido repitente tú que hablas de cualquier estupidez cuando sales con una chica ataca con historia demuestra que tienes algo mira Gistobi empecemos haciendo un repaso de la cultura india de como nace este pueblo era un pueblo que venía desde la edad de piedra hasta que es invadido por los arios los arios traen los vedas los vedas son escritos religiosos que narran el origen de su pueblo y solo son narrados por los brahmanes estos escritos entre muchas cosas traen las castas el sistema de jerarquías sociales que hasta hace 10 años se conoce que rige la sociedad hindú oye si quieres un repaso más genérico puedes revisar el video y si quieres más hay compresor Claudio ahora vamos a hablar de las religiones porque eso nos quedamos la última vez en las vertientes religiosas hablamos de que el pueblo indio es en el 80% hinduista pero sin embargo la religión hinduista también tiene otras vertientes otras escuelas con distintas alternativas por ejemplo el jainismo el jainismo es una doctrina que rechaza el culto a los dioses más bien se centra en las buenas acciones para llevar el alma a un estado de alma conciencia que te ayude a llegar a una especie de salvación curiosamente el símbolo que representa al jainismo quien da origen al budismo es el símbolo conocido como el arad ¿a qué se parece? ¿a una esvástica? pues no su origen es de la india y es el arad y representa el todo porque señala los puntos cardinales norte, sur, este, oeste y además los sub puntos cardinales que son noreste, sureste, suroeste y este pero en fin señala el todo ¿qué tal? un poco de historia para que dejes de simplemente decir ah ese es nazi no, ese es yainista es una doctrina que surge en el siglo 6 antes de cristo el arad que significa entendimiento profundo sobre la naturaleza de la existencia el shramanismo o shramanismo depende de cómo lo quieras decir si eres como dejo menos dejo era otra de estas doctrinas que rechazaba la adoración a los dioses y se centraba más en uno mismo básicamente hacían que el ser humano sea responsable de su propia vida veían el samsara este ciclo de reencarnaciones que creen estas religiones indias como un sufrimiento tener que reencarnar y pagar crímenes del pasado y que nunca puedo ascender acá hasta cualquier día me vuelvo gusano les parecía a ellos demasiado tortuoso entonces ellos promovían esta otra forma de ver las cosas que era rechazar toda actividad mundana todo placer abstinencia hacer sacrificios y por fin su espíritu poder liberarse de la carga terrenal y no tener que reencarnar y por fin romper el ciclo del samsara este ciclo llamado samsara que intentaban romper para poder liberarse de la reencarnación y de este sufrimiento era conocido como el moksha rechazaban que la salvación dependiera de las clases de las castas por eso es que alguna vez en las indias tú puedes ver a religiosos que están todos flaquitos famílicos pero no no es eso simplemente han renunciado a la vida mundana a los placeres y toman una vida de abstinencia de cierta manera una especie de no sé de pasión de ser ciertamente mártires para poder alcanzar esa liberación ese moksha por fin se dice que el pequeño grupo de sramanes y sus hermanes se perdían en el bosque y rechazaban toda la índole social para juntarse entre ellos y poder meditar una que otra pequeña orjilla gay un grupo de hombres perdidos en el bosque algunos de los más conocidos sramanes eran Mahavira creador del jainismo allá por el siglo VI antes de Cristo y Buda del siglo III antes de Cristo aproximadamente creador del budismo o los budilovers como quieran llamarlos ustedes y hablando de Buda allá por los albores del siglo III y el siglo VI antes de Cristo se dice que un príncipe vino desde el norte de la India directamente desde Lumbini desde por ahí por Nepal y vino y quiso ver cómo vivía su pueblo porque él era súper millonario se habían bajado un chancho para el desayuno unas cuantas ovejas para darle a comer a los perros y dijo cómo vive mi gente y al ver la miseria de su pueblo fue tal el choque emocional que jamás volvió a sus palacios cuenta la historia que se quedó a vivir entonces en el pueblo debajo de un árbol y empezó a vivir de lo que la gente le daba renunció a todas sus posesiones terrenales y se quedó a vivir desde que la gente le arrojaba una mendigadita por acá una mendigadita por allá ese príncipe se llamaba Siddhartha Gautama pero para la gente es conocido como Buda dato curioso ahí en la India no se pronuncia Buda sino se pronuncia Puta ¿Cómo? Puta en serio en serio bro así que tengan cuidado tengan cuidado con esas confusiones te lo digo por si algún día ¿qué va a hacer toda la India? Ah tal vez ¿qué va a hacer ahí? esta persona se convirtió en Azeta o sea un erudito un sabio una persona que iluminaba y durante aproximadamente 40 años estuvo por el noroeste de la India compartiendo ese conocimiento después de esto se da origen a esa corriente filosófica llamada el Budismo que algunos no reconocen como religión más si como corriente filosófica el Budismo proviene de la palabra Bud en sánscrito que quiere decir despertar desde las tinieblas de la ignorancia para entrar en la luz del conocimiento así dice el profe o sea Buda quiere decir el iluminado el que despierta desde las profundidades de la oscuridad del desconocimiento hacia la luz de la relancencia de la altitud y ser algo de la universidad y hablando del Budismo que se desarrolla a partir de ahora el Budismo muchas personas debaten si es una religión o es una corriente filosófica pero se representa con este gordito sentado en posición de loto bajo un árbol que significa abundancia prosperidad buena aventura todo piola todo chévere pero en algunas partes también se le representa como a Siddhartha nuestro amigo Siddhartha Gautama todo famélico todo flaquito con su turbante como Siddhartha Gautama es el fundador de la doctrina budista pues esta también es una imagen de Buda que se considera allá en la India el Budismo nos enseña a que debemos deshacernos de algunas personas las relaciones interpersonales son una fuente de satisfacción y felicidad sin embargo también son una fuente de insatisfacción e infelicidad por eso el Budismo nos enseña a bloquear a tu persona tóxica viene ese tóxico a pedirte otro por ti sáquate acá hola hijito yo te abandoné cuando naciste pero ahorita estoy enfermo sáquate acá curiosamente el Budismo no prosperó tanto en la India sin embargo sí prosperó en Oriente y si hablamos de cosas sagradas para la religión y para el pueblo indio hablemos de la vaca para ellos las vacas son sagradas si se para en la vía de un tren el tren se detiene y nadie es capaz de decir muevan a esa vaca ¿qué? ¿cómo vas a decir de esa manera? nada por más que sean sagradas no se les pueda mover de la vía del tren y no se les puede matar para comer no son veneradas simplemente son sagradas sin embargo mira cómo están esas vacas están comiendo basura allá en la India porque si bien no se pueden matar para comer tampoco se les puede dar de comer porque no hay para comer así igual que de flaquitos están los indios así están las vacas ya digamos para hacerte una Big Mag hay que matar unas tres, cuatro perdón durante el tiempo del yainismo y el Budismo se dejó de comer carnes por razones prácticas las vacas daban más alimento como leche y otros productos derivados estando vivas y no se podían sacrificar tampoco a los dioses por eso estas religiones no profesaban mucho la adoración a los dioses era caro ahora ya esa vaca debe estar pedotoso pero en ese tiempo yo gordota a continuación algunos términos que se usan en muchas de las religiones indias sin embargo cada religión y cada doctrina tiene una interpretación diferente de la misma por ejemplo el karma usualmente en las religiones es como el hinduismo se considera el karma como la reencarnación ya que se dice que una sola vida no alcanza para pagar ni para ser compensado por todas las acciones que hemos realizado no alcanza para pagar tus actos malos ni alcanza para ser compensado por tus actos buenos por eso tienes que pagarlo en cómodas cuotas de muchas vidas por eso dice oye ¿por qué me estará pasando el karma? algo has hecho en tu vida pasada ¿qué culpa tienes? nada y es por eso que cuando nacen cosas como el yainismo budismo shramanismo donde no adoramos a un dios sino que el hombre se hace cargo y se libera de ese karma de esa ruptura estas otras religiones las interpretaban más como una ley de retribución de causa y efecto básicamente lo que hace es tener una retribución algo inmediato no algo de vidas posteriores eso quiere decir que el individuo en esta vida en este momento tiene que evitar acciones negativas y hacer acciones positivas para atraer este karma instantáneo y luego está lo que dice tu patita pero el fumón de barranco dice no eso es karma bro has pisado caca me cerraron con plata ¿para qué confías en esa gente? eso no es karma eso quiere baboso el nirvana el nirvana es un estado que se consigue el estado de felicidad más pura el estado de tranquilidad máxima donde te desligas directamente del cuerpo de todos tus problemas terrenales posesiones terrenales y pasas a un estado de espiritualidad máxima con paz total contigo para llegar al nirvana hay que olvidarse del ego del uno mismo llegar a un estado de meditación tal que estés en paz con todos tus pensamientos lógicamente si vemos la banda pues kurko no lo logró pero en sí nirvana significa exactamente eso el estado más puro de felicidad de estabilidad de tranquilidad con tus emociones contigo mismo y pasas a un estado ya superas la reencarnación superas todo ya ya está ya está me sacó tu grito casi me voy casi me voy todo lo que nos quiere decir el karma es que deberíamos estar karmados karmado 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 zen no es exactamente la banda peruana aunque es buenaza zen es el estado de tranquilidad en la que te tienes que concentrar en el momento preciso en el ahora liberarte del estrés del mañana y de dejar de pensar en otras cosas que te distraigan simplemente disfrutar ese momento de la mejor manera aprovecharlo estar tranquilo esto te ayudará a liberar ansiedad estrés y frustración porque estarás concentrado en tu momento estás en estado zen lo que quiere decir traducido que no seas tan sensible son las bromas que te estás perdiendo el profesor claudio cuidado que es un estuche de monerías con esto culminamos la parte religiosa de la india ahora si concentrémonos en historia pura y no sería posible todo este espacio sin otros amigos de mundo reset que nos traen unos polazos nos visten chévere nos llevan a educación te quiero mundo reset porque me quieres adiós estoy recontra indúgulsa me posegueron bienvenidos muchachos una vez más a histovy y hoy te traemos la tercera parte de la historia de la india agárrate porque ya terminamos con la religión ahora vienen las historias de la guerra las conquistas las invasiones y demás y esto va a estar yucasa así que agarra tu diccionario indio español español indio para que puedas traducir los nombres y encontrar las etimologías y demás aprende con nosotros aquí arranca histovy recapitulando lo que hoy hemos visto en la india 1500 años antes de cristo algunos pueblos de afganistán y de asia central llegan al noreste de la india los arios integraron 16 reinos principales en 4 grandes estados dando origen así a la dinastía nanda la cual duraría 100 años y esta dinastía fue originada por un hijo ilegítimo majapatman nanda y sería derrocada por la dinastía mauría lo que nos da origen al periodo del imperio pero antes debemos hablar de las previas invasiones porque el imperio indio sufrió dos grandes invasiones a cargo de dos grandes personajes históricos la primera invasión que sufre la india es del año 521 al 486 antes de cristo dirigidas por darío el grande quien llegó hasta el pueblo de punyat y sin a ambos lados de la actual frontera indopakistaní y la segunda invasión fue a cargo de alejandro magno en el año 326 antes de cristo pero solamente llegó hasta punyat porque el ejército después de 8 años de estar en correteadera la gente no duerme bien en campo de batalla un ojo despierto la tenso ya 8 años correteando los chubulos que habían dejado ya estaban grandotes dijeron no alejandro sabes que hasta punyat nomás la gente ya vamos a caminar de regreso son como 4 años ya entonces el pueblo se regresó es ahí donde alejandro magno tiene que renunciar y volver a babilonia donde moriría bastante joven y sin dejar herederos F por alejandro este periodo además se distingue por la creación de dos de las religiones más significativas de la india como son el budismo y el jainismo de los cuales ya hablamos en la clase pasada si no te acuerdas tienes que revisar el otro video también no hay vistas Raúl esta parte la vamos a grabar con papel causa va difícil los nombres y se ha comido mi hoja en San Torrante suscríbete a Premium que la gente está de hambre mira hay pericote el tercer periodo es del imperio Grupta frente a las continuas invasiones de la cuenca de Ganges o Ganges o Janges no sé bro porque no hay fonética acá se organizó una reacción india hacia el año 300 y es una de las épocas históricas más importantes del pueblo indio acá viene lo difícil Chandragupta Maurya se casó con la princesa Kumaradevi heredera del reino de los Lichabits ¿Qué? Lichabits me hace sudar por tualla tras expulsar del trono a los Nanda y guiados por Chanakya Pandit para los amigos Cautilia un brahman autor del texto llamado Artasastra este texto habla del arte del gobernar indio bueno este señor del que ya hablamos que es un hombre difícil que está saliendo acá impulsado por ese texto y por su guía brahman conquistó y expandió su imperio hasta las ciudades de Bengalí y las llanuras del Ganges abarcando desde lo que es la ciudad actual de Bengala muy moderna además hasta Afganistán es ahí donde forma el primer imperio indio y la dinastía Gupta con este imperio Gupta que dura dos siglos comienza la edad de oro del imperio indio fundado en su capital Pataniputra ¿no? Pataniputra Pataniputra ni pata ni puta el imperio Mauria que abarca desde el año 320 hasta el 185 antes de Cristo es el primer gran imperio que unificó a la India abarcando desde el norte y centro de la India hasta algunos pueblos de Pakistán y Afganistán fundado por Shandragupta Mauria quien derrocó a la dinastía Nanda este imperio se funda en el reino de Magadha hoy las conocidas ciudades de Bíjar y Bengala posteriormente el emperador Binduzara se expande hacia el centro y hacia el sur ahora toca hablar del emperador Ahsoka o Ashoka para los amigos este emperador y esta epistórica es del 286 al 231 antes de Cristo el emperador Ashoka uno de los más grandes del imperio indio es quien hace florecer la literatura el arte y sobre todo en la literatura destaca porque en esta época se escribe el Kama Sutra porque los indios tenían otra visión del sexo no algo más espiritual nada de la mañosería que tú estás viendo tú estás viendo por los dibujitos pero no eso estaba escrito no tenía dibujitos luego le pusieron los dibujitos y ahora te ves videíto también manda Zelda además el emperador Ashoka o Ashoka se convirtió al budismo y expandió el budismo y la fe por el subcontinente en el periodo de Ashoka también se embellece Pataliputra que es la capital de la dinastía Maurya embellece con algunos templos no siendo el más conocido el templo del Tíbet y uno de sus de sus monjecitos es el Dalai Lama que también recibe el premio Nobel de la Paz y todo este tipo de cosas las pueden ver en la película Ashoka que recomienda el profesor Claudio además en esta época también se realizaron trabajos eruditos de matemática medicina y astronomía en el 232 tristemente nuestro amigo Ashoka muere y nadie después de él pudo combinar y tener perfectamente equilibrado la cultura la religión su sexito también por ahí nadie como Ashoka el grande como Chacalón era pero para los indios y ya que estábamos hablando del Kama Sutra la sexualidad en la India es algo muy importante se le da importancia desde los orígenes Vedas con el tantrismo el tantrismo que se caracteriza por aspirar a la unión con la divinidad a través de los ritos de los escritos de los mantras y demás la sexualidad era un medio para llegar a la perfección espiritual y a la libertad absoluta tanto el hinduismo como el budismo Vajrayana el budismo Vajrayana es el budismo más esotérico mágico ritualístico este que ve este es mi astral el que ve mi astral es ahí donde surge el Kama Sutra un antiguo texto que habla sobre el comportamiento sexual humano se le denomina como aforismo sobre la sexualidad y cabe resaltar que no tenía dibujitos será bien aburrir al principio pero no este libro es escrito por Vajayana y el título original es Kama Sutra Vajayana que significa los aforismos de la sexualidad de Vajayana principalmente no tenía dibujitos y con el tiempo le fueron poniendo a mano porque había uno que decía pone más con dibujitos pone más con dibujitos luego ya hicieron un poquito de fotorrealismo óleos últimamente ya se venden con videos instructivos paso a paso está en Wikiju antiguamente en la India también fueron más lejos porque en el templo de Kajurajo no sé pero ahí está escrito hay esculturas en alto relieve con las posiciones del Kama Sutra pero si acaso no te queda claro en 2D entre D puedes palpar ahí para mis amigos los ciegos también por una crisis una depresión una caída Brihadratra ojalá lo estemos pronunciando bien no se ofenda don Brihadra fue el último soberano de la dinastía Maurya y este fue asesinado en un desfile militar o estar viendo el pasacalle bueno en fin fue asesinado a solo 50 años del fallecimiento de Ahsoka el Grande ninguna dinastía después de Ahsoka el Grande lograría encontrar el perfecto equilibrio la India se sumiría en pequeñas divisiones donde las monarquías aprovecharían para buscar su independencia y al final la dinastía Satavahana son los que se quedan controlando la totalidad de la región de Pradesh esta dinastía es conocida por ser los primeros en acuñar monedas con rostros de sus soberanos y luego viene ya el hundimiento del imperio Maurya con los constantes ataques de los Hunos hacia el pueblo indio liderados obviamente por Atila el más bravo de los bravos donde decía donde yo piso no vuelve a crecer la hierba para él es el letrero que dice no pise el pato señor Atila Skandagupta es el emperador que tiene que hacerle frente a los Hunos que están en constante y constante ataque ocuparon los Hunos todo el noroeste situación que empiló para que algunos gobernadores del Ganges buscaran su independencia se liberaran lo cual generó más divisiones y el imperio Gupta se termina dividiendo en dos partes oriental y occidental y no importa ninguna de las dos porque al final se la quedan los Hunos porque Atila es recontra bravo con 30 años ya tenía nieto ya achorado montaba los caballos y de ahí de los caballos disparaba flechas para que vean los de Game of Thrones los Dorraki son inspirados en los Hunos y Atila se hace con el control de todo el territorio dando paso al periodo conocido como la descomposición del imperio y en el año 510 el ejército de los Gupta fue derrotado por fin por el ejército de los Hunos al comando del gran Atila y eso hace que el norte de la India se divida de nuevo pero lo vamos a dejar para la próxima clase a su madre me he hecho sudar solamente para enseñarte un poquito más aunque los nombres estén difíciles googlea algunas cosas y si quieres apoyar tú también acá suscríbete comparte activa tu campana para que te avise cuando estemos subiendo cosas oh Tobitacito mierdas hay pavas y te conectas oh Tobit que está subiendo una de las mañanas que si es loco me he despertado no importa activa tu campanita para despertarte para bloquear para que veamos los videos en vivo y si quieres apoyar con más seriedad pues suscríbete al premium desde Sol 50 que es el premium más barato en YouTube hasta el plan más caro que tengo pero no te suscribas ahí porque no vas a poder pagarlo que vergüenza deja primero estudia después cuando puedas pagarlo vienes y te suscribes al plan más caro y gracias también a todos ustedes y obviamente a nuestro oficiador MUNDO RECET que mira, mira, mira esos polazos para la gente recontra retro que es recontra gamer y extraña el tráfico además que buenos polos y ya se vienen nuevos diseños de MUNDO RECET agárrate que tal gente y bienvenidos a esta secuencia que tanto reclamaban jamás los había visto pitear tanto por aprender bienvenidos una vez más a HISTOBI ¡Bien! ¡Buena! me hacía tanta huea porque me volvieron a mi vecino hoy por fin porque te has estado comiendo las uñas peor que novela mexicana no sabes en qué acaba te he cagado peor que Goku cuando volvían a secuestrar a Gohan y volvían a secuestrar a Gohan y volvían a secuestrar a Gohan ahora sí vamos a dar por fin cierre dos videitos más pues salen dos partes también que sacarle el jugo a los videos vamos a cerrar la historia de la India habíamos dejado la acción cuando el pueblo de la India era asaltada por los unos comandados por el gran Atila que a los 35 años ya era tatarabuelo ya porque como que caga el hombre Atila que decían que donde él pisa no vuelve a crecer la hierba algo que tienen común como tu amigo Tobi ¿no? yo donde voy ya no hay hierba ¡Nooo! ¡Tobi! pero no solamente por ese lado los invadían los unos sino que también los mongoles tú dirás pero que van a hacer los mongoles eran bravos Cholo ellos hicieron la gran muralla china pero la pregunta que nos trae ahora es ¿cómo llega entonces Europa a la India? ¿qué pasó después? los constantes azotes de los mongoles los unos y diversos pueblos que pasaron durante años azotando a los pueblos de la India el asunto comienza cuando los turcos musulmanes invaden Constantinopla que está estratégicamente ubicada entre Asia y Europa incluso ahora hay gente que tiene su ficha y con su yate se va a trabajar a Europa y se va a dormir a Asia y al ser centro del comercio de ese mundo los turcos se cierran dicen nadie pasa por acá me achoro con mi ruta comercial entonces la gente tiene que buscar otras rutas comerciales eso anima a la gente a buscar nuevas rutas de comercio y ahí nos remontamos un poquito más atrás hablando de la primera impresión cuando la imprenta se inventa se empieza a imprimir la Biblia y entre tantos otros libros se imprime Imago Mundo por su tradición de ser mundo imaginario no sé no sé hubieran hecho el principito la firma pero bueno hicieron Imago Mundo Imago Mundo es un libro de parte de la filosofía luterana que promovía las costumbres cristianas y a los reyes alemanes decía sí pues hay que dejarlo a Lutero que haga su filosofía porque los cristianos dicen que los pobres tienen que ser pobres entonces nos comían a nosotros la realeza promovió entonces muchos libros se imprimieron y uno de ellos hablaba sobre el mundo entero lo cual inspiró a un joven navegante genovés sí porque no era español era genovés Cristóbal Colón convenció a la corona española le dijo acá en el libro dice él es el Julio Verne de su época y acá en el libro dice que si el mundo es redondo porque estos libros se estaban tumbando la creencia de los fenicios recuerda que los fenicios se habían dicho que el mundo era plano porque ellos ya habían descubierto las rutas comerciales pero no querían mostrarla a nadie entonces dijeron no te pasas el mundo te caes cuidado entonces ahora los fenicios estaban siendo descubiertos porque había gente que había visto el nuevo mundo y Cristóbal Colón creía en él y dijo yo voy a dar la vuelta y yo por el otro lado pa lo cagamos a los turcos pero Cristóbal Colón dijeron ya anda nomás compara y de paso llévate un curita y donde llegas impones nuestra religión a base de sangre entonces Cristóbal Colón se perdió tres meses estuvo por ahí la gente se enfermaba ya tiraban entre ellos no tengo que estar enfermos ya se le estaban revelando ya que le estaba Alcolón y llegaron a una tierra que él juraba era la India pero era América pero acá estaba en el Callao en hilo estaba en hilo con la gente si estaba comiendo ceviche pero en ese momento se le conoció como la India parte 2 o la segunda India la nueva India por eso es que a la gente aborigen de esa zona a los nativos de esa zona centro y latinoamericana nos llaman indios no es por queso papi es por la India pero en 1598 un navegante portugués vasco de gama encontraría la localidad de Goa un importante puerto donde pudo hacer comercio también holandeses daneses y franceses se disputaban Goa como centro de comercio pero quien se impuso fue Gran Bretaña e Inglaterra se impuso en la India cuando se estaba construyendo el Taj Mahal que no es más que un monumento al amor pero entre comillas al amor porque una vez que se terminó de construir a todos los obreros le cortaron las manos y a los capatazes le sacaron los ojos cuánto amor que te di no supiste valorar al mismo tiempo estaba el imperio británico con la reina Isabela I algunos dicen que Isabela II es su hija nada más que 100 durando duran como 400 años cada reina pero no es así Isabela I que fue conocida como la reina virgen no podemos dar fe de ello porque por ahí que es la reina pues una remojadilla por lo menos entonces como no se había casado ni tenía descendencia se puso a formar asociaciones una de las más importantes que formó fue la compañía británica de las indias orientales una de las compañías que controlaba y tenía el monopolio del comercio con Asia porque había decretado que solamente podían comerciar naves británicas es decir mantuvo la exclusividad este es mi estrecho yo mismo soy pasa mi gente nada más acere mi pana pero todo esto todo bien que año ocurría en los años 1600 a la muerte de esta reina la sucede Carlos I una persona que es un poquito belicosa no autoritaria absolutista no él dijo lo que yo hago es ley lo que yo digo va a misa tanto así que se achoró puso su ejército contra el congreso el congreso también puso su ejército al final lo mataron por belicoso entonces tuvieron que dar el poder por primera vez así como pasó en Perú a un congresista así como lo oyes alguien que llegó como Lord Protector y fue Oliver Cromwell que ayudó mucho a desarrollar Inglaterra y es el que hizo los tratados de navegación lo cual decía que ningún producto entra ni sale de Inglaterra si no es por naves inglesas se achoraron y agarró un monopolio lógicamente España y Holanda dijeron no seas pendejo que no cierran el comercio y se achoraron también pero después de un par de guerras se impusieron y al final como a toda persona por más que haya sido dado el poder un ratito nomás el poder lo corrompió cerró el congreso y actuó por total cuenta propia como siempre en Medio Oriente ha habido crisis entre hindúes y musulmanes y esto facilita que Gran Bretaña entre ahí en el comercio empiece a envenenar a las zonas conquista por aquí conquista por allá y después de unas cuantas guerras Inglaterra y Gran Bretaña tienen el monopolio de comercio del Medio Oriente con esta constante guerra si peleas por el monopolio donde siempre se imponía Gran Bretaña e Inglaterra al final la compañía británica se impone y mantiene ese monopolio y además estas en el año 1600 es la compañía más grande y más poderosa vista hasta la fecha en el mundo hasta ese momento de la historia y tenían el monopolio de todo el comercio Madras, Bombay y Calcuta se convertirían en las principales sedes de comercio para este imperio británico que también afrontó sus problemas en el siglo XVII porque se presentaron los piratas pero ahí lo estaban asaltando la piratería afectaba por eso así como si en el día de hoy le diéramos una marca grande no sé Helado Sanita si esa marca tuviera el poder de la compañía pues formaría su propio ejército y eso es lo que hizo la compañía británica formar su propio ejército aquellos que ves en Pirata del Caribe tú ves ahí uno con casaca roja ahí viene como se llama los casaca roja originales los ingleses sabían comerciar los casaca roja se enfrentaban a los piratas no confundir con el ejército inglesa por eso tenían otro color medio blanco creo azul no sé pero los casacas rojas eran solo el ejército de la compañía británica ah ojo no confundir dentro de todo este comercio y desarrollo va a llegar una época crucial entre los siglos XVII y XIX se da lo que conocemos como la revolución industrial hay una leyenda un poco romántica que cuenta que había un chivolo que estaba viendo como hervía el agua pero no seguro van a hacer sopa algún animal debería caer una papa aunque sea sopa de piedra hizo el narrador yo puedo hacer algo pero vio como el agua cuando hervía estaba en punto de ebullición botaba muchos borbotones así de vapor o burbuja de vapor como se llama no sé el profe lo hizo en su clase debería ver su clase pero salía vapor y la fuerza con la que expedía este vapor levantaba la tapa en la olla así como cuando se te queman los frejoles los fideos el vapor movía la olla y entonces se dijo para sí mismo si mueve la tapa el caldero es una fuerza y si es una fuerza se puede aplicar algo más no sabemos si es el origen realmente pero lo que sí sabemos es que se inventó la primera máquina de vapor que aplicaba fuerza a máquinas industriales ¿qué hizo esto? dio un giro tremendo a la historia porque entramos en la revolución industrial la máquina reemplazando al hombre eso es lo que se resume en la revolución industrial la máquina reemplazando al hombre como el consolador el día de hoy nooo toby ¿cómo se llamaba ese muchacho? ah te refieres al muchacho que veía el perol hervir ese muchacho se llamaba Santiago Watts no no es el que hizo el jugo ni vendía focos ¿qué? es un buen chiste que hizo el profesor Claudio Ferreira ¿quiere ver chistes como estos? mira los martes a las 10 de la mañana la toby academy con la clase del profe que te echas unos chascarrillos otra cosa y le yapeas de parte de toby pero bueno una vez que entró la revolución industrial las máquinas tomaron el puesto donde habían antes 100 trabajadores ahora era un trabajador y su máquina esto que provocó hambre desempleo incomodidad porque todo cambio genera una incomodidad ¿te dice algo eso? pero admitió el progreso de muchas personas incluso progresos individualistas una persona que tenía 100 trabajadores ya no tenía la necesidad de tenerlos podía hacer todo el dinero él lo que hizo que cada persona incrementara su capital entonces como individuos tenían un poder económico y quisieron comerciar quisieron buscar extranjeros pero no podían ¿por qué? porque estaba el monopolio y la compañía británica que no dejaba que pasaran y entonces empezaron a quejar y las cosas iban a cambiar decíamos que entre el siglo XVII y XIX se estaba dando esta revolución industrial lo que impulsó a personas a buscar comerciantes en el exterior presionando entonces al gobierno actual para decir por favor no quitarle la exclusividad a la compañía británica quitarle la exclusividad y se escucha al pueblo y en 1813 se quitan los derechos exclusivos a la compañía británica y en 1833 también se quita en China es decir que oficialmente entran otras personas a competir pero eso sí papi solamente en embarcaciones británicas porque nunca tan huevones pero después dijeron oh están explotando esta tierra pero los indios se desahuevaron y dijeron ¿sabes qué? queremos por decreto entrar también al comercio entonces se puso por primera vez el pueblo indio podía elegir podía ser electo parlamentario también por decreto entonces ahora habían funcionarios indios podían participar en la administración de su país que además tenían decretos en que no podían ser discriminados de manera racial saca tu línea y con estos decretos y con la entrada de indios en el parlamentario el quitarle las exclusividades y un acontecimiento más importante se da fin a la compañía británica de las indias de las islas indias o no sé cómo ya me perdí pero qué pasaba por qué se dio cuál fue ese último eslabón pues resulta que el ejército de las casacas rojas de la compañía británica eran con oficiales ingleses recontra gringos pues All England Toffee papá pero la mano de obra los obreros los cachaquitos los soldados todos eran indios musulmanes hindúes entonces la gente bailando gringo ahí tratando de dirigir entonces qué dijeron ya mucha huevada ya nos vamos a revelar y con una ligera excusa que debe haber sido un rumor que justificado lo veo yo dijeron no que han traído unas nuevas armas y el cartucho que tiene lo han puesto con grasa de chancho entonces los musulmanes dijeron no podemos morder ese cartucho porque tenía que morder el cartucho para meterlo entonces no puedo morder el cartucho porque mi religión me lo prohíbe y a los hindúes le dijeron no le han puesto grasa de vaca entonces dijeron ah yo tampoco puedo morder pero los británicos exigían vaya morda su cartucho dispare entonces se revelaron por una cuestión religiosa y a este ejército se le conocía como los sipayos entonces se revelaron y se revelaron contra sus oficiales británicos primero esta cosa se puso hardcore porque primero fueron contra los oficiales luego le mataron a las familias los oficiales a la mamá al papá al hijo al hija a la abuelita y si la abuelita estaba muerta se la desenterraban se la volvían a matar y luego se la pescaron con cualquiera que parecía británico estabas en medio oriente también pensieras rubias sonaste nada que soy de posudo nada que soy de celendín soy cajamarquino no corre ahí nomás te dan vuelta ¿y quién lideraba esta revolución Toby? pues un sipayo llamado Mahal Pandey del cual tiene una película también la balada de Mahal Pandey o también conocida como Insurrection o levantamiento no es Insurrection bueno también conocida como levantamiento una película recomendada por el profe Claudio Ferreira tiene el cheyo del profe así que mírala tiene uno que otro baile porque así son los indios no importa que te hubieran oprimido estaban bailando Mahal Pandey liderando a su gente mataron a los oficiales empezó el desorden el caos la destrucción tanto así que ya el ejército de la compañía británica quedó chicote porque el ejército era justo el que se había rebelado así que Inglaterra tuvo que mandar a su propio ejército al ejército inglés que después de una masacre lograron apagar esa rebelión dando fin al ejército de la compañía británica así que ahí se acabó el monopolio y el poder de la compañía británica de las indias en 1858 ¿quieres enterarte qué pasó después con la india? ¿cómo llega a recuperar su independencia? porque todavía ¿tú crees que la colonia británica se van a quitar? los gringos son más achorados se siguieron quedando ya te voy a contar cómo termina en el próximo video comenta comparte suscríbete ponte la campanita toda esa vaina es gratis mi querido pobretón y nos vemos en el próximo Gistobi como he chancado tío para regresar he vuelto siento que he repetido papi he repetido bienvenido nuevamente a Gistobi ahora te voy a esperar dos semanas porque basura soy todo lo grabé el mismo día para mí no ha pasado ni mierda para ti han pasado un montón de tiempo papi para ti que creías que la historia era aburrida acá te la estoy trayendo todo resumida divertida vamos a terminar por fin última parte la india esta novela ha durado pero casi un año hermano ahora sí vamos a saber qué pasó cómo llega a ser libre independiente por la voluntad general de los pueblos y la cuestión que Dios defiende y sus dioses porque tiene varios habíamos dejado la acción cuando habíamos por fin dejado atrás ese monopolio horrible comercial como era la compañía británica una vez abolida eso qué pasó con la india Toby lógicamente los ingleses y los británicos no iban a dejar ahí su mamadera pecholo y tal la gallina de los huevos de oro voy a estar dejándote cómo te voy a dejar de cobrar plata tú eres loco ya no monopolizo pero algo tengo que hacer entonces cómo Inglaterra tenía un ejército poderoso y ahora eran comandados por la reina Victoria I que también fue conocida como emperatriz de la india pues se impusieron a la fuerza pues ya tenían el comercio ya tenían el ejército se quedaron ahí entonces eran libres de comercial pero le pagaban impuesto a los británicos que ya eran loquito tela porque habían sido los primeros en el mundo en importar tela los primeros ternos las camisas tus boxers de algodoncito los primeros fueron los británicos en 300 años que duró esta ocupación los británicos construyeron carreteras escuelas fábricas incrementaron mucho el desarrollo del país pero completamente todo a su beneficio que le costó esto al pueblo de la india su artesanía ya no hay artesanos indios por consiguiente la mano de obra se multiplica se multiplica porque se necesita y las condiciones son paupérrimas entonces hay sobrepoblación y desaparece la cultura la cultura en sí como india ya no se desarrolla por así decirlo pero el pueblo se quejaba y se quejaba y en 1855 los británicos crean un congreso nacional indio donde le dan más cabida a los indios para la organización y el desarrollo de su país esto incentiva un espíritu nacionalista ya los indios tienen más competencia dentro del desarrollo del país e impulsa una sensación de autenticidad de identificarse con lo suyo nosotros somos india carajo somos lo que somos no comemos chancho no comemos vaca pero no se pero arroz tenemos algo tenemos curry no se somos la india carajo somos lo que somos en 1892 los británicos por fin permiten a la india participar en los comicios y en las elecciones es decir por fin pueden votar libremente y además se le da cargos más importantes a los funcionarios indios siendo parte de consejos de virreyes y consejos de provincias es decir ya tienen una participación más grande en la política esto te arrepentirás británico de haberles dado se empieza a desarrollar en la india un sentido de nacionalismo impulsado por la rebelión de los sipayos empieza a gestarse un movimiento que va a durar 90 años pero que va a recuperar el sentir de la india como pueblo aunque sea de vertiente hindú o de vertiente musulmana una pequeña población de la india ya estaba yendo a universidades de europa entonces son la juventud europizada europeizada son la juventud educada en europa y vienen con pensamientos libertarios de europa a impulsar la revolución en el pueblo indio regresan a su pueblo a decir puta huevón que pasa somos huevones de leones mentalidad de tiburón que causa mentalidad de tiburón en las primeras décadas del siglo XX eso va por el 1905 por ahí el hambre empezaba a apretar en el pueblo indio después de estar bajo el yu ingles y se empieza a hacer manifestaciones de manera violenta pero no de parte de la gente de la india porque la gente de la india ni arma tenía es así como en el pueblo de amritstar suena raro ¿no? pero bueno ahí en el pueblo había una manifestación pacífica india y el ejército británico al ver las manifestaciones constantes y no saber qué hacer responde con violencia disparando a una población desarmada y matando cerca de 400 ciudadanos indios esto aviva el sentimiento aún más el sentimiento nacionalista y el congreso ya exige una participación mucho más activa en el desarrollo del país es así como Inglaterra dicta un acta de gobierno que da inicio a las confederaciones el pan hindú le llaman el pan hindú es la unión de los países de la india pero no fue suficiente para el pueblo hindú el pueblo hindú ya estaba harto ya estaba avivado ya tenía otro pensamiento y exigía estar más presente solo faltaba un líder ese líder fue conocido como Mahatma Gandhi desde 1920 Mahatma Gandhi era dirigente del congreso nacional indio había postulado y había sido elegido pero era constantemente tratado pues de manera racista y déspota sin embargo esta persona el 15 de agosto de 1947 lograría independizar a todo el país con unas estrategias nunca antes vistas hasta la fecha con tres leyes que él regía eran desobediencia civil resistencia pacífica y no violencia ¿cómo entonces puede defender su derecho sin aplicar violencia? Toby no me es eso yo rompo bancas rompo lunas yo también pero vamos a aprender entonces de la historia se cuenta que Gandhi en una ocasión lo detuvieron en la calle y le pidieron su identificación su DNI por así decirlo este lo daba la colonia británica y Gandhi dijo entrego mi DNI pero rechazo esta identificación porque no me representa acto seguido sacó una botella de querosene porque él siempre cargaba una botella de querosene le echó lo prendió y lo llevaron preso el policial ha dicho ¿qué has hecho? ha quemado su DNI dime tú ¿te llevarían preso por quemar tu DNI? a lo mucho un escandalito y nada y precisamente eso era lo que hacía Gandhi no ponía resistencia al arresto ¿me quieres arrestar? me llevas incluso motivó que otras personas tampoco pusieran resistencia entonces llegaba a la cárcel una persona que dice ¿qué ha pasado? no ha quemado su DNI tú eres loco suéltalo ya daban el mensaje pero Gandhi estaba gritando un mensaje los británicos no me representan yo soy indio pero esa desobediencia civil no se quedaría ahí antiguamente se le tenía que pagar un impuesto digamos de un centavo por consumir sal Gandhi dijo pues si la sal viene acá yo no voy a pagar por algo que no se produce acá ¿y qué hizo Gandhi? empezó a caminar porque tú sabes que necesita sal el ser humano necesita sal Gandhi inició la marcha de la sal y obviamente conforme él avanzaba se le iban sumando más personas todas estas personas se dirigieron hasta el mar para hacer su propia sal y no pagarle nada al imperio británico no lo siguieron todos los millones de personas que son en el país pero por lo menos llegó a un millón de personas y el mensaje fue claro no vamos a pagar un impuesto por algo que es nuestro y un millón de centavitos menos para la colonia británica ya cuando le agarra la moneda joder se pusieron más achorados ¿qué pasó? lo volvieron a llevar preso a Gandhi el guardia ya lo miró ¿otra vez tú acá? ¿por qué no entiendes? problemático eres en otra ocasión ya les había contado yo que los británicos fueron los primeros en importar telas las telas más finas y más caras del mundo eran de los británicos y Gandhi vestía de tela porque era un abogado que iba a ir al congreso y tenía que vestir de tela un día agarró su ovejita la trasquiló o agarró su telar se tejió su taparrabo se puso su taparrabo encima su terno se fue al congreso salió de chambear se fue a un parque empezó a quitar la corbata sombrero la camisa se quedó en taparrabo con su querosene porque no digo que son andaba con su querosene sacó su querosene y quemó su ropa un mensaje claro que rechazaba los productos ingleses mucha gente lo imitó no te digo que todos pero si un milloncito más ahora imagínate que cada persona dijo el profe Claudio consuma 10 metros de tela al año son 10 millones de metros de tela menos que se consume tanto fue que lo arrestaron también escuchabas hasta quemando loco eres tan que se lave el culo de la pileta y a Gandhi otra vez y el guardia otra vez tú ya no sé qué hacer contigo a cada rato vienes anoche te he soñado no sé qué hacer contigo tanto puso la desobediencia ciudadana adelante que el pueblo británico no tuvo más que invitarlo lo invitaron a Inglaterra lo recibió la reina lo recibieron los principales congresistas la crema innata recibió a Gandhi y le dijo causa la firme te amo tu independencia déjanos chambear está que maleas la plaza y es así como en 1947 se logra por fin la independencia de la India de la mano de Mahatma Gandhi sin apelar a la violencia una resistencia pasiva muy chévere y un sentido nacionalista que me gustaría contarte que logró muchas cosas más pero lamentablemente menos de seis meses después un fanático religioso mata a Gandhi porque es loco así como en Lenon a Gandhi a los chéveres lo matan por eso soy cagón a veces hubieron muchas cosas lamentables que no consiguió Gandhi no vio unificado su país por cuestiones religiosas incluso algunas pequeñas ciudades como Pakistán y Bangladesh se separaron porque ellos son musulmanes entonces una cuestión religiosa que siempre ha estado pues de de los siglos de los siglos el odio sigue otra de las cosas que no logró Gandhi y una de las que más se lamenta es que no pudo eliminar el sistema de castas que promueve la religión ya les hemos hablado en videos anteriores que el sistema de castas te dice que naciste pobre eres pobre y no te puedes reproducir con el que tiene más planta porque si ustedes se reproducen entre castas dan origen a los denominados intocables a los parios a los hijos entre castas se le llama parios y estos parios actualmente en la India son personas ninguneadas que viven en extrema pobreza y desarrollan trabajos infrahumanos como limpieza de pozos sépticos trabajos donde arriesgan la vida son ninguneados son lo peor de esta sociedad y eso simplemente es un vestigio religioso que Gandhi también quiso eliminar pero no pudo viene un musulmán y pobo con esto señores con la historia triste de Gandhi del final con algunas cosas que no se pudieron limpiar desde las antigüedades y que solamente promueven el odio pero no lo vamos a decir porque no vaya a matar un fanático nos vamos hasta el próximo Gistobi muchas gracias al profesor Claudio Ferreira que él ha sido el que ha dicho amigo fanático si quiere meterle un bombón perdón nos vemos en el próximo video de Gistobi gracias al profesor Claudio Ferreira gracias a toda la gente que yapea y promueve este movimiento gracias por recibir la educación de buena fe y nos vemos que ya viene ya estamos en el 1900 papi ya empieza la primera guerra mundial entonces se pone se pone caliente entonces nos vemos en el próximo Gistobi muchas gracias ya sabes suscribirte a Premium es totalmente totalmente no gratis ya sabes suscribirte a Premium es una ayuda tremenda para que el equipo de producción siga produciendo para los viajes para la comida que para la luz que para los camarógrafos para el editor para toda la gente sale de ahí de tu Premium papá de tus vistas no me salte de la publicidad no seas atorrante suscríbete comenta y activa la campanita y comparte que esas cosas son gratis ya sabes espeso esto es un video de historia ponlo ahí este coquito aula 20 aula amor de inicial todos tienen que saber esta historia compártelo ahí pégalo hace uno de mis espesos nos vemos en el próximo video la mierda grabé lo de un mes aquí adiós bienvenidos nuevamente a esta sección His Toby una sección que reclama a la gente como se estudiara todo ignorante paras igualito cuando His Toby cuando His Toby pero hoy nos reúne His Toby un resumen de lo que ha sido la clase del profesor Claudio hoy vamos a hablar porque ya se acabó la India chicos ya se acabó esa novela bonita la India hasta el final yo aprendí un montón Mahama Gandhi mi ídolo corazón Gandhi pero ahora nos toca aprender una de las culturas más antiguas la cultura la cultura egipcia la que nos trae los jeroglíficos las bombias cuidado Tancamón Colefinje y toda la gente ya felicidad humildad y locura el pueblo egipto que se ubicaba casi siempre alrededor mejor dicho en el borde del río Nilo uno de los ríos que se deduce se calcula se presume se estima que es el más grande del mundo porque empieza desde la mitad de África y termina hasta el mar Mediterráneo donde desemboca unas canaletas ahí y ahí los egipcios se han hecho un canal una locura la verdad un boom del comercio en esa época pero el pueblo egipcio se ubica al borde del río Nilo ellos lo llamaban el don de Dios porque el río Nilo tiene como todo río la costumbre de tener crecidas y bajadas entonces cuando habían las crecidas y luego venían las bajadas dejaban un sedimento en la tierra que era imprescindible para el abono para cultivar la chacra ahí pasa su huampaní su huampaní hacían ahí los egipcios ahí en el borde y cultivaban el grano y las demás cosas es así como el pueblo egipcio se desarrolla al borde del río Nilo como dato curioso al final del río Nilo en el desemboque del mar Mediterráneo se generó una represa y esta represa iba a inundar como 7 templos ahí en Egipto pero la UNESCO dijo no que chachoras como así inundar los templos y agarraron los templos causa y los subieron 50 metros han desmantelado los templos y los han vuelto a armar 50 o 60 metros más arriba para que el río no los tape ah tú no te sabías esa no son originales pejito por la hueva ya vamos a pagar tanto turismo si está movido nos remontamos entonces al periodo arcaico de la cultura egipcia un pueblo que se conforma en su mayoría por gente blanca no también que racita no pero si estaban los semitas los camitas y los jafetitas ya los hemos visto en la cultura india se juntaron y dieron origen al pueblo egipto un pueblo así color canela cartón mojado color chaufa color 20 céntimos como tú como yo en esa época se populariza el uso del papiro y no para lo que tú estás pensando basura fumón cochino el papiro se usa para escribir porque los egipcios fueron los primeros que tienen una escritura ideográfica es decir cada figura representa una idea eso es los jeroglíficos y estos se ven escritos en los papiros hechos por unas plantas acuáticas que ellos mismos trabajaban y lo hacían papel una cosa de loco la verdad y también en este periodo se aplica el calendario solar como dato curioso que nos suelta el profesor Claudio todas las culturas al inicio de las épocas siempre apuntaban sus templos sus efinges sus monumentos todos hacia el este ¿por qué? porque por ahí salía el sol todas las culturas antiguamente adoraban al sol porque era una deidad que se podía observar ver, palpar y vivir de ella así que sol mi único dios en el periodo antiguo de la historia egipcia se conoce la primera ciudad como la ciudad de Tinis una ciudad que es conocida como un buen lugar porque está cerca al mar mediterráneo esta cultura el antiguo egipcio adoraba también a un dios llamado Apis que era un buey y ni siquiera era un buey muerto una deidad nada era un buey vivo Apis estaba vivo y era parte de la cultura egipcia por eso se sigue adorando el buey en las escrituras también se ve y se dice como adoraba al buey que malo pero si los egipcios adoraban al buey una figura viva seguimos avanzando en la cultura y ahí aparece nuestro faraón Vino Tris uno de los faraones que empezó a promulgar la igualdad de género para que veas que eso no es nuevo y dijo sabes que a partir de ahora pueden haber faraonas y faraones entonces ahí vemos a Cleopatra y a Hachatop que va a parecer un estornudo alemán pero es una faraona egipcia en esta época también empiezan los jeroglíficos más o menos estamos hablando del año 3300 antes de Cristo que ya hemos dicho que muchas escrituras eran ideográficas es decir una idea representada por una figura pero estas escrituras estos jeroglíficos estos manuscritos así todos en clave no lo vamos a poder descifrar hasta 1822 gracias a uno de los historiadores más chéveres Jean-François Champollion 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 Jean-François Champollion Hilbero esta persona habrá desgastado toda su vida habrá gastado todos sus ahorros solamente para descifrar una de las piedras que encontró en Egipto la piedra de la Roseta que se dice que el ejército de Napoleón en uno de sus planes de conquista llega y encuentra este templo lo es en tierra y vamos a excavar no sé qué está como haciendo ahora la piedra que nos ataquen escavan 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 y encuentran el templo de la Roseta y en su interior una piedra en la piedra de la Roseta podríamos ver en su punta escrituras en jeroglíficos una cosa que nadie podía descifrar más abajo podríamos encontrar otra escritura egipcia llamada la Demótica justo abajo de los jeroglíficos y más abajo todavía encontramos escrituras en griego lo que nos hace suponer que este pueblo este templo pues se había erigido después de haber tenido relaciones comerciales con los griegos y es gracias a nuestro amigo Champelion que gasta toda su plata en descifrar que algún día dice fácil lo que dice en griego arriba es igualito al jeroglífico y le chuntó arriba decía lo mismo pero en griego entonces con él podemos dar luz por fin a los jeroglíficos la A significa y ahí empieza a descifrar y es en 1822 después del desgaste de esta persona que muere además por un exceso de estrés precisamente por el desgaste físico e intelectual que representaba descifrar estos jeroglíficos Champelion gracias a él podemos entender los jeroglíficos recién ahorita en 1822 tu tatarabuelo lo sabía no solamente los jeroglíficos sino que también los papiros no es esa pastura que estás usando para rolear tu cochinata los papiros eran unas plantas acuáticas que crecen que son del 4 a 6 metros acá al día de hoy alguno que otro tiene un papiro en su casa pero en una maceta y no crecen más de un metro pero sin embargo los de los egipcios eran de 6 metros de largo y 3 dedos de grosor y encima dedos de gorgo amigo ese dedo de paterro pero parece ese dedo y que hacían los papiros todos los chancaban con sus martillitos así pa 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 quedaba plano y luego le cruzaban otro otro papiro así cruzado pa 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 y como tenían una goma lechosa se pegaban y eso hacía origen al papel y ahí escribían mis amigos los egipcios saca tu línea pecholo si hay algo que envigar los egipcios es la arquitectura que tenían tenían mucha arquitectura tan siquiera para adorar a los dioses terrenales como para adorar a los farabones después de la muerte tenían por ejemplo templos tenían obeliscos que eran aproximadamente de 40 metros esculpidos en una piedra sobre la tierra y luego eran puestos en pie así imagínate hay uno que está rajado la gente dice ay quien lo rajó parece que lo mataron al que lo rajó porque eran obeliscos pero es una cosa o sea no puede estar todo rajado pues señor tenían templos que adoraban a los muertos al principio pero vieron que la gente que los invadía empezaban a robar los templos como que muy fácil robar acá entonces empezaron a llevar a sus muertos a otras cámaras mortuorias llámese y los llevaron a las pirámides erigían pirámides enteras siendo la más grande la pirámide de Giza la escalonada que cada escalón mía aproximadamente metros 60 o sea como para subir así saltando 12 escalones no se puede tampoco y luego se dieron cuenta que no también es medio inseguro la gente se mete a la pirámide quiere ver la maldición y bla 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 y empezaron a esculpir sobre piedra empezaron a hacer tumbas dentro de las piedras toda esta arquitectura egipcia la vamos a ver poco a poco conforme avanza la historia y vamos a ver también que hay un faraón que hace templos hace cosas que es muy conocido por su narcisismo el faraón Ramsés una persona que esculpe imágenes a su imagen y semejanza como todo un dios columnas de metros de 4 o 6 metros de altos tú dices ¿por qué es tan grande la puerta? seguro para que entre el altísimo pero eso lo veremos después cuando el profe ya deje de contarnos sus anécdotas de viaje nos empieza a contar la historia nos vemos en el próximo Gistobi bienvenidos a Gistobi tu espacio de la mano con el profesor Claudio Ferreira que está ahí dictando clases en la mañana sin el profesor no podríamos dar vida a estos resúmenes y esta vez nos toca seguir con la historia de el querido pueblo egipto que además es un pueblo muy misterioso del cual vamos a divagar muchas veces muchas de las cosas se van a apoyar en las escrituras bíblicas pero para saber eso a detalle tiene que ver la clase del profe donde se repasan las escrituras que ya vimos en el pueblo hebreo ya vimos de los jesuitas de los japetitas de la cultura egipcia se presumen muchas cosas porque no tenemos registros históricos exactos hay muchas cosas que se especulan y hay otras cosas que es más ni siquiera los nombres de los faraones están correctos Ra infaltable siempre hablando de Egipto su ra se presume que la primera dinastía se habría comenzado en el periodo Tinita imagínate de las tinitas quienes son las tinitas en el año 3000 antes de Cristo al 2700 antes de Cristo periodo del faraón Menes o Narmer no estamos seguros de cual era su nombre porque así de misteriosa es la cultura egipcia wow que miedo este tal Menes o Narme ya no sabemos como se llama unifico al alto y bajo Egipto ya viste que está ahí a lo largo del Nilo bueno unificó estas dos potencias en un solo imperio luego lo sucedería a Musnach como se llama este güey voy a leer los nombres a continuación porque está bien difícil luego viene Orus Naha ¿qué? Orus ¿qué? Orus Aja que es el siguiente faraón que da origen a la segunda dinastía y luego viene Kasequemuy que debe ser una Mecuseí no sé el faraón Kasequemuy la tercera dinastía sigue avanzando en las dinastías y luego viene lo que es conocido como el periodo antiguo que más o menos es del año dos mil ochocientos al dos mil ciento ochenta más o menos ¿seguro? ¿seguro? espete espete ¡ah no! ¿no? es del dos mil setecientos al dos mil ciento ochenta ¿quién no lo sabe? de este periodo destaca Sosser quien funda su capital en Memphis y además expande el imperio egipcio más países más conquista más dinero ya ¡avanta! y le pide a su consejero Imotef quizás lo recuerdes de películas como La Momia que estaba ¿sabes? ¡ah! ya sí, sí, sí ya me acuerdo ya me acuerdo bueno le pide a su consejero que arme una ¿de qué? ¿de qué? Mastaba una Mastaba es un templo erigido a la muerte más conocido como la Pirámide Escalonada de Sosser tienen nombres muy difíciles así que seguimos leyendo Dios mío sí porque luego vendría el faraón Snefrú ¿qué? Snefrú este es el faraón que inicia realmente la época de las grandes pirámides en dos ciudades en específico que son bien difíciles te voy a decir en Medium y en Extra No, mentira en Meidum y Dashur conocida como dos pirámides que no se parecen a las pirámides de Gizé sino que son las pirámides conocida como la pirámide acodada o sea es así como un rombo es así romboide romboide y también la pirámide roja que no tiene la misma inclinación que las otras pirámides por eso destaca si no, no está cara ah ya si no, pero una más luego más o menos en la quinta dinastía vendría Teti que es quien expande más el imperio todavía con sus conquistas militares posteriores dinastías ya serían ya un caos y serían borradas de la historia porque este es el problema con el pueblo egipcio borraban su historia era el castigo más grande que le podían dar a alguien te portabas mal eras un mal emperador eras corrupto borrado de la historia nadie sabía de ti y es por eso que sus registros históricos no están así que solo se especula se asume se cree cuando pierden guerra no lo ponen no sabemos nada chéveres parecen pero serían realmente luego vendría el periodo intermedio del 2180 al 2040 en este periodo que dura aproximadamente 108 años ¿no? poco más poco menos 140 140 140 sí claro para ser exactos bueno en este periodo que dura aproximadamente 140 años hay pueblos asiáticos y pequeños otros pueblos que atacan al imperio egipcio que ya se ve debilitado por los malos gobiernos que te digo que fueron borrados de la historia y estos pueblos llegan a invadir el Nilo y hacen que sucumba el imperio del faraón Mentuhotep luego vendría el imperio medio del 2050 al 1640 antes de Cristo a partir de aquí ya las distintas dinastías empiezan a mejorar porque ya habían tenido un periodo digamos que oscuro por así decirlo pero con el pasar del tiempo estas dinastías pierden su poder y desaparece el imperio egipcio pero para hablar de la caída del imperio de Egipto debemos hablar de los Ixos por su traducción reyes de países extranjeros los Ixos llegan en 1640 aproximadamente porque también en los registros están ahí medio chapucaditos veo que se ha perdido una hojita por ahí y lo primero que conquistan es la ciudad de Avaris y la hacen su capital y luego siguieron avanzando conquistando peleando y llegaron hasta Memphis que también capturan uno de los éxitos de las batallas de este pueblo Ixos es precisamente el tener carros de batalla y caballos con estos caballos la de Benkur sacaban tus cuchillas y arrasaban con toda la gente con esta nueva tecnología en armamento guerrístico guerreril guerrían guerrío guerrizo creo que es el término apropiado sí guerrítico guerrítico sí ok se dice que el pueblo Ixos llegó a gobernar hasta 1525 hasta que llegó a Moses I y conquistó de nuevo la capital avaris y expulsó a este pueblo del país y hasta ahí nuestro primer avance tenemos que matarlo con el segundo ¿qué es lo que más ¿qué es lo que más ¿qué es lo que más de nuevo